Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a este subpodcast de Brando Comics. Estamos otra vez en esta jornada de podcastera de día domingo. Frente a ustedes tienen a mi hermano Francisco, porque ¿para qué tiene uno a la familia haciendo para joderles un domingo? Sobre todo un domingo en la mañana. Sobre todo un domingo en la mañana. Después del carrete. Hola, buen día desde hoy día o buenas noches. O tarde, o lo que sea, o próximos años, porque nunca sabe uno. Cuando está viendo esto, hay gente que maratonea y cuando descubren el podcast, maratonean el podcast. Es una cosa muy extraña. Sí. Pero lo hacen. Gracias. Gracias a todos los que se maratonean el podcast. Frente a mí está Vicente. Hola chicos, ¿cómo están? Y como les decimos, este es su podcast de Brando Comics. El día de hoy vamos a hablar, como siempre, el primer fin de semana de... O sea, el primer lunes de cada mes hablamos de... ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Y, no sé, ¿quién parte? El invitado, Francisco, dale. Porque además Francisco tiene una muy buena anécdota que contar. Ayer estuviste en... Bueno, este... Hablaré en modo futuro. Dale. El fin de semana pasado se realizó la feria de ilustración y cómics de La Reina. Donde vinieron como artistas especiales, invitados y sol de Argentina. Que ya es una visita frecuente en este país. Desde hace harto tiempo. Y un artista maltesa, vecindado en Estados Unidos, llamado Yobusaco. Maltes. Ah, no sé, ya que era maltesa. Yo tampoco. O sea, lo debo haber leído, pero lo olvidé. Igual de rápido. La gracia es que Yobusaco, no solamente reconocido como un artista de cómics, sino también como privista, que es lo que es profesionalmente. Eso sí lo sabe. De hecho, él era corresponsal de guerra. Él era corresponsal. A él le gusta ir a meterse a los conflictos. Un sujeto conflictivo en su vida. Y esto provocó que el festival tuviera no solo la atención desde el mundo ñoño comíquero, sino también del mundo ñoño periodista. Claro. Incluso en revista El Sábado, la semana, más o menos, publicaron una nota de la revista El Sábado del Perjurio. Publicó una nota sobre la visita de Saco. Que no es normal, en todo caso, que hagan notas de ese tipo sobre eventos semi-comiqueros. Porque, ¿ves este evento cómo se llama, perdón? El Encuentro de Ilustración. El Encuentro de Ilustración y cómics de la Reina. Claro. Es el séptimo. Claro. Porque normalmente en Mercurio hablan, claro, de esferas de libros, pero de cómics e ilustración... No, pero en este caso sí hablan. En general, de ese evento, ellos lo promocionan porque... Yo creo que tienen un acuerdo. Claro, hay un acuerdo. Y ha estado Nier, y ha estado Mond, y lo han tenido ya en general. Que es como la... Y es en la cazona... Claro, en la cazona de Nemesis en Túnel. ¿Cómo es la cazona de Nemesis en Túnel? ¿Dónde queda exactamente? En Larraín, con otra calle que no conozco, porque no soy de ese lado. ¿Es en Teberes Rosales? No, un poco más arriba. Es bien arriba. La verdad es que es bien arriba. Yo conozco el barrio, porque mi hermano es de allá. ¿Y cómo estuvo el evento? El evento, cuando yo llegué a eso del mediodía, había muy poca gente, la verdad. Da un poquito de penita verlo. Me decía Matías, Carlos. Pero es que él entendí la situación. Yo creo que el mío... Todos los eventos que viste en la entrevista, yo saco. Yo estuve en la entrevista, pero yo... Y algo que se destacó en el evento mismo, fue que los organizadores lo llevaran a cabo de todos modos. Que fue una expresión de libertad, una expresión también de manifestarse, que la cultura no puede ser tampoco... Pero ellos lo corrieron una semana. Lo corrieron una semana, claro. Se hubo programado para la semana pasada. Lo corrieron una semana. Yo saco y lleva 10 días en Chile. Sí, lleva 10 días en Chile. Eso sí lo... Yo saco, parece que tampoco se quiere irnos luego. No, pues. De hecho, está documentando. No, le encanta estar donde las papas queman. Le encanta. Sí. Está... La verdad... Bueno, yo tuve la oportunidad de... Tuve la suerte. Ah. Como dicen, de hablar con él un poco antes de su entrevista. Lo pillé en la exposición. Bueno, en el mismo momento hay una exposición de Isol y yo saco, con originales de él, que son bastante preciosos. Y bueno, ya vamos a hablar un poco más en profundidad de su trabajo. Claro, claro. Y mientras yo estaba en la exposición, escuché a un par de personas hablando en inglés. Y me doy vuelta y... Oh, ¿quién era? Que yo lo había buleado, por si haga eso para... Porque la verdad es que mi referencia de su propio autorretrato, yo pensaba que era negro. Ya. Ok. O pensaba que era palestino, porque siento que se dibuja con unos rasgos bastante más duros de los que tiene. Un sujeto de verdad más menudo, de rasgo más recto y fino. Exacto. Sí, que es lo que él se dibuja. En realidad es un tipo elegante, de cabello gris, delgado. De camisa y sombrero. Sí, él es como un delgado. En delgado. Pero es como el típico corresponsal de guerra en el fondo, intelectual. Sí, no un gordito. Se mantiene bien. No es un gordito ñoño. No es un comiquero ñoño. Pero el tema es que si vas a ser corresponsal de guerra, no puede ser. Sí, vos tenés que arrancar, pues bueno. Lo primero, acostumbrado a comer poco. Y bueno, me lo encontré ahí. Pude intercambiar un par de palabras antes de pedirle el autógrafo. Espera, espera, déjame ponerme a grabar. ¿Qué fue mi logro del día? ¿Cómo va a traer de acá? Ahí está. Y se autocaricaturiza de una manera muy diferente. Siempre firma así. Por ejemplo, la portada de Yonky de la guerra sale dibujado él. Y es un tipo totalmente diferente. Tú empiezas a hablar del cómic y yo lo voy mostrando. Bueno, este cómic que Rodrigo está mostrando, me lo regalaron hace un par de años atrás. Yo no fui. No, no fui. Fue Fabrión. Dale. Cristian Bereno, un hombre que ha financiado este podcast desde el tipo inmemorial. Dale. Nada, llegó a mi mano sin pensarlo. La verdad no sé si me lo hubiera comprado, no porque no me guste, sino porque siempre hay cosas que uno creen vistantes en la lista. Fue hace un par de años atrás. Si fue hace un par de años. Sí. ¿Por qué? Cristian lo tiene que haber comprado en la tienda. Y para regalártelo directamente a ti. ¿Por qué? Porque nosotros lo tuvimos hace un par de años atrás. Ya está agotado. Ahora viene la séptima edición. Sí, ahora sí. Está metiendo la séptima, está en la quinta. Mira, cuando salió esta, la editorial lo mandó a varias tiendas chicas, en realidad, para poder venderlo como de nicho y quedó de cargas. Se vende muy rápido. ¿Te crees? Muy rápido. Dale. Bueno, este es un cómic del 2009. Y está basado... Joe Sacco, bueno, este periodista dibujante de cómics. Es un periodista que, como decíamos, ha basado su trabajo en los conflictos. Y él desarrolla el seguimiento del conflicto. ¿De dónde viene? Su primer trabajo importante fue Palestina. ¿De dónde viene esto? Palestina es como del año 2000, por ahí. Un poquito antes, quizás. Y eso llevó a que la revista Harper's le encargara una nota sobre Palestina. Y como él volvía a esto, decidió enfocarlo sobre la matanza de Khan Yunis. Ok. Que es una matanza que ocurría en 1956, donde, según los estimados oficiales, murieron 275 civiles. Eso es importante. Sí, sí, sí. No fue dentro del conflicto armado, pero también tal cosa. Claro, no fue una levantada, no fue una yihad, no fue nada de eso, sino que el ejército palestino atacando, arrasando con esta ciudad o este pueblo de Khan Yunis, que está en la frontera de Gaza. Y lo importante también es que es un evento bastante desconocido, y de ahí viene el título de esta obra que se llama Nota del Pie de Gaza, que solamente apareció en diarios como una nota al pie. Y él encontraba que era un conflicto fundamental para entender el problema político que tenemos hasta el día de hoy entre palestinos e israelíes. A ver, nota anexa, contexto. En esa época, Palestina tenía un ejército realmente organizado. Estamos hablando de que esto fue el... Eso es previo a la guerra de los seis días. Es previo a la guerra de los seis días. Palestina tiene un ejército organizado y Israel se estaba conformando en uno de los ejércitos más eficientes del mundo. Del mundo, sí. La gente que cree que suiza el servicio militar se le enseña a todos a manejar armas y a todos se les da un cierto nivel de control. En general, por eso es que también la salud mental en esos países trata de ser lo más eficiente posible porque necesitan que esa gente esté bajo el control absoluto. Y la estrategia básica es guerra y guerrillas. Sí. Ya, sigue, por favor. Y... Ah, me perdí un poco. Bueno, el hecho es que... Estaba hablando de la nota del pie, solamente si se supone. Claro, ¿cómo se origina esto? Y lo que él hace, y él hace un prólogo que es bastante honesto, donde él te habla un poco de cómo surge este encargo de volver a Palestina a hablar de esto. Y donde él te aclara que, primero, conseguir documentación oficial de ese momento es bastante difícil, porque está en mano israelí. Y luego que él decide hacer una revisión desde el testimonio oral, que es algo que para este tipo de casos los historiadores habitualmente no confían. No confían en el testimonio oral porque está marcado, por supuesto, por un montón de cosas. Y que podría deformar un poco la historia real. Pero él lo que hace es entrevistar a muchas personas distintas, todos civiles. Aquí no entrevista a gente de ejército, sí entrevista, por supuesto, a gente de él jamás. Que son los primeros entrevistados, de hecho, que él tiene con quienes llega acá en Yunis. Esta es, por supuesto, no una obra liviana. Es tan pesada como es el libro. A mí, la verdad, me lo he tomado relajado para leerlo. Me lo regalaron su parte de hoy y todavía no lo termino. Porque, además, como es una recopilación de eventos, se centra mucho en una matanza en un colegio. Ya. A todos los adultos los sacaron de su casa, y no estoy contando ningún spoiler, porque esto no es una obra spoileable. Claro. No va a tener un giro que te cambia la cosa. Los estudios del libro son. Ese es el punto. Y en una matanza se realizó, perdón, en un colegio se realizó la mayor parte de la matanza sobre la población civil, hombres, principalmente. Y cada uno lo que hace, o sea, lo que hace de cada uno de los entrevistados ir recopilando pequeños extractos de información para armar finalmente este cuento completo. Lo que tiene saco es que no se pone a ilustrar la historia de manera cronológica, ni se resta el de la historia. Y, bueno, en este encuentro en La Reina, a lo que yo asistí, a lo que me interesaba asistir, y por eso fui en un determinado punto, fue a la entrevista que se le hizo a Joe Sacco. Una entrevista que finalmente se llenó del auditorio, lo que me gustó ver, porque creo que la gracia con esto como que se consolida un poco este evento, de haber traído a un artista extranjero tan especializado. De mucho renombre. De mucho renombre. Y en más de un área, entre comillas, no es que sea un comiquero solamente. Claro, alguien que ha trascendido también. Él es, claro, es periodista, y él además tiene estudios en ciencias políticas. Él prácticamente trabaja cuando lo entrevistan como cientista político. Pero lo que le gusta es reportar. Reportar en el conflicto, le gusta estar ahí, le gusta estar grabando, y tomando notas él, directamente. Es como bien... Bueno, algo que también hablamos antes, y viene también un poco de esto de que cuando él firma, se agrega en la firma a sí mismo con un pequeño autorretrato. Y de hecho en el cómic lo vamos a encontrar siempre, porque él no se resta de su historia. Él está, y es parte del periodismo moderno. Una diferencia que hay entre el periodismo antiguo o clásico del periodismo moderno, es que en el periodismo moderno el periodista aparece. Él cuenta desde su punto de vista, y él aparece en su relato, en su crónica. Muestra su punto de dónde está. Él es hijo, él es parte de este movimiento periodístico. Donde él no es el protagonista, pero las cosas que a él le pasan, le parece importante comunicarlo para mostrarle al lector cómo es que él obtiene la información. Y cómo él se desenvuelve. Porque una de las gracias que tiene también es que a pesar de que se trata de los eventos de 1956, estamos viendo los efectos de eso mientras él está haciendo esta entrevista. De hecho, él muestra que hay mucha gente que le cuestiona por qué estaba hablando algo en 1956, y ahora en 2001, 2002, cuando fue hecho esto, estamos pasándolo igual de mal y peor. Y nos arrasan las casas con tanque o con bulldozer. Porque lo paradójico es que no es un reportaje in situ, sino que es muy posterior. O sea, lo hizo recién, entre comillas. O sea, in situ porque está en el lugar. Claro, in situ porque está en el lugar, pero me refiero a que no in situ en cuanto a temporalidad. No es que él haya estado en esa época justo en Israel y... No, no, no tiene que ver con eso. Eso es básicamente el trabajo de un historiador. Un ejercicio un historiador. Un libro arqueológico de rescatar estos eventos, que a veces ni siquiera a los propios protagonistas del conflicto le interesa rescatar. Es que ahí está el punto. Tú mismo acabas de entrar justo al punto de por qué él hace este tipo de trabajo. Y es porque, claro, en la inmediatividad, en el momento preciso, en el momento que estás viviendo, en la contemporaneidad, en realidad, uno no percibe las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de conflictos, los conflictos que están pasando, en el canchilo o en donde sea, tienen un antecedente, tienen precedentes, hay una historia. Entonces, para poder analizarlos, tienes que verlo desde cuándo fue que partió esta situación. Y en específico acá, acá es cuando de verdad se hace ese quiebre, estructuralmente hablando. ¿Él hace alguna calificación de valor o solamente un ejercicio de repertorio? Bueno, como alguna reseña sobre Yusako dicen, claramente él tiene más afinidades del lado palestino. Obviamente. Aquí hay un acercamiento claro. Desde el punto de vista palestino, como una nación oprimida por esta nueva nación que se generó en lo que antes eran territorios suyos, que fue la Franja de Gaza. Después de la guerra de los seis días la cosa que hubo, pero bueno, sería otra cuestión. Bueno, como anexo, la entrevista que dio Yusako fue súper interesante. Hablaron harto de su vida, de su trabajo. Y un punto importante que fue inevitable tocar, por supuesto, es él con Chile. Que él apareció hasta acá en Chile. Él llevaba, como decía Vicente, 10 días acá en Chile. ¿Por accidente? No por accidente, porque él sí aprovechó para venir acá. O sea, uno si lo piensa, ¿quién se pega el pique? Solamente va a hablar un rato. Muchas veces esta gente tiene instinto. No, 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 pero yo creo que tenía... Yo creo que también. Él tenía, él contó, bueno, la periodista que lo estaba entrevistando reveló un poco de información propia de él, que él venía con un proyecto para hablar sobre el neocapitalismo en Chile, el desarrollo del neocapitalismo. Y él iba a hablar con economistas. Y se dio todo esto. Ya. ¿Y habrá hecho la entrevista con los economistas? Porque es interesante también. No sé, yo creo que sí. Yo creo que ahora el proyecto ya deformó y probablemente tengamos a Yusako por acá nuevamente. Además que... No, 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 de que el proyecto se le haya reformado en el sentido de que le ha cambiado el foco, dale. Pero sería súper interesante que hubiera hecho igual la entrevista con los economistas. Mira, como es él, lo más probable es que sí lo haga. Si el tema acá va a ser la cantidad de material que va a sacar, y no solamente con Chile. Porque, de hecho, claro, como están pasando todas estas situaciones en Latinoamérica, en general, y por diferentes motivos. O sea, por ejemplo, en Bolivia en este momento, para los que estén en el futuro, muy futuro, en este momento en Bolivia hay toda una disputa constitucional sobre la elección presidencial. Eso es la legitimidad de la última votación. Porque hay fuertes reclamos contra Evo Morales por haber efectuado un fraude electoral previamente tal. O sea, votos falsos. En Argentina acaba de ser reelecto un sucesor doctrinario de la familia Kirchner, que en el fondo es un peronista, entre comillas. Claro, pero la familia Kirchner fue la que generó el problema financiero brutal de Argentina. De los últimos 10 años. Maduro acaba de recibir apoyo de Rusia en cuanto a fondos y otras cosas. También, supuestamente, hay un tema con ciertas tropas rusas que están dando vuelta en Venezuela, pero yo, por lo que he estado leyendo, no tiene que ver tanto con temas de defensa, sino con más bien temas productivos. Mandaron a los rusos Mapuche, alguien que están apoyando el movimiento. Además que los rusos, acuérdate que ellos tienen intereses petroleros. Por eso, no, por eso. A eso me refiero. Al parecer, las tropas rusas que están en Venezuela no tienen que ir con temas de defensa, tienen que ir con temas de producción. Don Vladimir quiere su plata. Quiere su dinero, güey. Quiere su dinero, güey. Quiere su dinero, güey. Bueno, güey. Y en Ecuador también tiene un problema. Tiene un cuadro político súper fuerte en este momento. Sí, muy pareció el de Bolivia, que también tiene que ver con la legitimidad del presidente propiamente tal. En Brasil acaban de... En Brasil está Bolsonaro, punto. No, pero a Bolsonaro lo acaban de acusar del homicidio de una... Sí, que ahora ya fue más directo. Ya sería la segunda vez que... O sea, no, ya sería la cuarta vez en este año que la familia Bolsonaro se ve involucrada en una situación muy grave. Acá es contra una ex congresista... Que fue asesinada. Una congresista que fue asesinada, que era transexual. O tenía algo de... Ella lucha... No voy a hacer declaraciones respecto de cuál era su género, porque no lo conozco. No he investigado tanto el caso. Desde la perspectiva de, claro, como de Bolsonaro, esto es una acusación completamente antojadiza. Desde el otro lado es como, no, esto fue planeado por el Estado. No he revisado el caso, así que no voy a dar ninguna opinión al respecto. Lo que sí sé es que en este momento Bolsonaro está metido en una crisis interna de ese tipo. Para Jair, Mesaya, Bolsonaro... Bueno, en este momento, o sorpresa, tenemos a Latinoamérica convulsionada. Y es muy curioso porque es para uno y para otro lado. O sea, aquí no es como... No, vengan con cosas que es el tema de la derecha, porque hay para la derecha, para la izquierda. Yo creo que... O Morales no sé qué es lo que hay en este momento. Una de las cosas que siempre hemos conversado nosotros, y que por eso también, yo cuando tratamos temas políticos, sobre todo Rodrigo y yo, tratamos de ser bien prudentes, chicos. Latinoamérica es diferente al resto del mundo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que nació... Aparte. Aparte. 200 años atrás, güey. Somos demasiado jóvenes. Somos muy jóvenes. A nosotros es fácil meternos el dedo en la boca diciendo que son de tal o cual tendencia política. Y esto te lo dice alguien que tiene una tendencia política clara. Rodrigo, que es mi amigo, prácticamente familia. Paul también lo sabe. Ya, Francisco, yo creo que... Ah, bueno, un momento. Se me había olvidado algo. Es vos, Paulín, ¿no? La razón por la que mi hermano está aquí es porque nuestro querido Paul Chinsen se bajó a último tiempo, a último momento. Que feo, ya lo está domitiendo, derecha. Lo que pasa es que este hueón tuvo otra crisis, hueón. De pánico. Pensaba que las gordas mongoles, hueón, iban a llegar, hueón a quemar, hueón, maipú. No, 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 el WhatsApp de Chinsen es muy incendiario. Es como... No, las tropas me vienen a atacar. No sé. Entonces nosotros nos estábamos imaginando a este hueón con una olla en la cabeza, hueón. Está viviendo en el álamo, chinsen. Envuelto en aluminio. Claro. No, no, está en el... Ya el orador, hueón, lo tenía inyectado, hueón, en esteroides para que mordiera a la gente. Usando una referencia más nacional, él está en la iglesia de la Concepción y vienen los peruanos. Olvídate. No, no, sí, ahí... El tema es... Volviendo al punto. El tema es que Latinoamérica lo que sufre y es el gran mal que con los años vamos a ver, en algún momento lo vamos a poder analizar también, porque hay obras políticas con el tiempo. Con el tiempo. Es el caudillismo. Que es muy... Y es nefasto. Nefasto. ¿Por qué? Porque el caudillismo estructura, a través de una imagen de una persona, un cierto cúmulo de ideas que no necesariamente coinciden con los actos de esta persona, pero que dicha persona te la vende como que fuese así. Que es el peligro en el que estamos en este momento. De hecho, es el peligro en el que estamos en este momento, justamente. El único país de Latinoamérica que no está sometido al caudillismo es Chile. Es Chile en este momento. Que por razones históricas nunca hemos estado hasta este momento. Y yo te diría que uno de los graves problemas que tenemos... O sea, hemos estado metidos en caudillismo. Sí, pero han durado poco. Ha sido súper poco porque... Porque como tenemos un latifundio... Esta hueá es un latifundio. Sí. Que en realidad... Hay un patronaje en lo nuestro. Pero el problema que tenemos justamente, para mi gusto en este momento, es que tenemos una izquierda desorganizada. Sí. Una derecha que no tiene nada de estar parado. Indolente. No, es que no tiene nada de estar parado. La derecha no tiene nada de estar parado. Entonces... Se desubicamos. Y estamos sometidos en este momento a extremos. Estamos corriendo mucho el riesgo de caer en uno de los dos extremos, que sería bastante fatal. Es fatal. Bueno, sería bastante fatal. Sobre todo en un país como Chile, que tiene en estricto rigor... Según Piñera, hueón, tiene... ¿Cuánto eran según Piñera? En 19 en ese momento. Somos 17 y fracciones. 17 y fracciones en este momento. En realidad, debemos ser como 18.000. Sí, porque hay que sumar la inmigración. Y sumando a los inmigrantes, que son nuestros nuevos chilenos, hueón, puto, deberíamos ser 18 y medio. Anécdota que yo creo... ¿Qué se han contado los aliens? Anécdota que yo creo que tiene que... Con los aliens, hueón, yo creo que somos 19. Anécdota que tiene que ver mucho con esto, que fue muy gracioso. Cuando venía para acá hoy día, en la mañana, muy temprano, esperando el Uber, pasaron cuatro chicos que iban a jugar fútbol. Con su uniforme. Iban hablando de... Pero tú... Pero vamos a comernos un completo después. Y el otro... Ah, pero si ya comimos completo ayer. Ay, pero si son buenos. No, pero vamos a la casa de las tías. Al final, ella nos da mejor el almuerzo. Iban cuatro chicos hablando. ¿Cuál es el chiste? Eran venezolanos y afrodescendientes. Bueno, se están adaptando... No, no, si es el tema. Era muy gracioso porque esto que yo les estoy diciendo iba con acento venezolano. Y era muy gracioso escucharlos hablar de completo, de la tía. Y era como... Hablan como cualquiera de nosotros. Pero... Los chicos, los chicos, bajo los 17, 18 años... Están muy adaptados. Se han adaptado muy bien. Se han adaptado prácticamente por completo. Y yo lo veo, por ejemplo, con Simón. Simón tiene una amiguita que ella es venezolana. Y ella habla con acento de chile. Ella no habla con acento. Sí, sí, no está parado. Está parado. ¿Ya? Y ha pasado varias veces con otros. O sea, eso es. Finalmente somos una mezcla de la especie. Pregunta a mi estimado Francisco. Cuéntame, a ver, cosas. Uno, dices que es una obra pesada. Sí, bueno. Esto es lo que alguna vez ya también hablamos. Es un cómic de autor. Sí, sí, sí. Tiene la vista, la mirada del autor. Él es... A ver, pregúntate, autor de tanto el arte como el guión de esto. Sí, autor integral. Autor integral. Entonces estamos hablando de un cómic que no se rige por normas editoriales desde cierto punto de vista. Más bien por normas periodísticas. Este, si lo quisiera hermanar con algún cómic, lo podría hermanar con From Hell, por ejemplo. Ajá. Donde hay un estudio de un hecho pasado a partir de documentación presente. En este caso más por testimonios que documentación. Y por supuesto, por otro lado, se emparenta con cualquier libro que uno encuentre sobre un hecho histórico hecho desde un punto de vista periodístico, un libro de conflicto. Como cómic, ¿qué te parece a ti la estructuración del cómic en sí mismo? La verdad es que él es bastante entretenido de leer. Ya. A pesar de esto, que estamos hablando de esto, es terrible. Y pesado. Uno de los motivos también por el que yo no me lo he leído todo de una es porque la verdad lo que están contando es bastante... Es brutal. Es brutal. Es brutal, sí. Es necesario tomarse su respiro de repente, pero a pesar de eso, logra hacértelo entretenido, logra hacértelo fácil de leer. Él tiene un arte, además, que para ser... que está, por supuesto, a caballo del realismo, del figurativismo, pero no cae en ser demasiado duro con la realidad. Es una realidad un poquito manipulada. Él mismo, como decía, es una caricatura de sí mismo. Y tiene pequeños detalles, como aunque, por ejemplo, él no se muestra los ojos. Él dijo en un momento en la entrevista, le recalcaba en este punto, y bueno, por un lado decía que es para que el lector tuviera un poco de misterio cerca de su propia mirada, que no fuera una influencia, porque para él los ojos son importantes como una manera de ver la perspectiva de los personajes. Eso es muy de Medio Oriente. Sí, por supuesto. Es un hecho oriental, los ojos son... Bueno, es un hecho que uno puede palpar en la historia del arte. Y por otro lado, él decía ahí, bueno, a esta altura desearía no haber hecho eso, digamos, mitirme el ojo, porque me lo preguntan en cada entrevista. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Pero sí es un arte que si uno lo ve, tiene algunos detalles en los que fijarse, en la manera limpia que tiene que representarse. Si uno ve, es un dibujo bastante detallado, pero no se vuelven sucios. Es que ese es el punto. Es muy línea clara. Es una imagen limpia. Tiene mucho de la línea clara de la gente europea, tipo los franceses. Belga, los franco-belga. Los franco-belga, los francófonos. ¿Sabes qué me recuerda a él en algunos momentos? Y no tanto por la forma narrativa, sino por la forma en que él estructura el dibujo. A Phil Cheldon y al mismo Robert Crump. Ah, sí. Claro, Robert Crump que tiene esta cosa que él trabaja mucho más con la caricatura y con los excesos. Aquí de excesos no hay nada. No hay nada. Pero si Crump fuera un sujeto calmado y realista, probablemente sería un dibujo muy parecido a este. Trabajar todos los altos contrastes y los grises aplicados como tramas o aplicados como colores planos de repente grises. Lo que lo hace también una lectura que podría haber sido más dura, pero siento que con eso logré suavizarlo. Yo que pude ver los originales, que los originales deben ser tamaño entre el octavo y el cuarto de Mercurio. Son trabajos preciosistas, la verdad. Para la cantidad de trabajo que él le involucra o le requiere de hacer esto, debe ser un dibujante bastante rápido. Sin ánimo de ser poco técnico, nada, porque no lo soy. El achurado a él le ha costado mucho rato hacerlo. Yo creo que sus dos principales gracias es el trabajo de rostro. Si uno se fija, cada personaje, cada persona que él tiene sus propias características. Y él trabaja mucho de referencia en fotográfico, obviamente. No podría hacer todo esto sin apoyarse en cámara. Pero además también trabaja con tramas, Rodrigo. Sí, sí, sí. Y corta tramas. Bueno, claro, con tramas hechas. Pero él también hace achurados y sus achurados son metódicos. Son tremendamente metódicos. Que hubo un requerimiento del achurado. O sea, si usted quiere trabajar con un achurado, el achurado tiene el peligro o tiene lo bueno que te aporta mucho a la expresión artística para poder hacerte los medios tonos. Pero si no los manejas bien, te puede ensuciar toda la obra. Aprender a hacer achurado es algo que toma tiempo y que uno tiene que trabajar constantemente. Es una recomendación para todos los que dibujamos. Es técnica. Es técnica. Y eso es acostumbrar a la mano nomás a que trabaje sola en algún momento. Es como toda técnica. Cuando uno en tinta, de repente... Y yo lo veía ahora cuando estuve... Cuando todavía existía el Inktober. Oye, sí, sigue existiendo. Lo que pasa es que el Cádiz se acabó. Yo creo que los chilenos... Y el día 12 ya está ahí. Yo creo que el único... De verdad, el único que publicó todos los días o intentó publicar casi todo fue Dani. Sí, Dani Jiménez. Y hizo un Jack. Jack Skeleton. Jack Skeleton. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. De verdad, le quedó súper bueno. El trabajo de Dani es precioso. Está muy bueno. Pero no, en el resto del mundo... Te lo digo porque yo dejé de ver redes sociales chilenos. El resto seguía. El mundo siguió girando. En Chile fue como... El mundo siguió girando. Ahora, ojo que... Pasó esto y no. Ojo que en CNN internacional, yo te diría que un tercio de la noticia internacional es Chile. Son sobre Chile. ¿Un tercio de la noticia internacional en esta noticia? Es que nuevamente. Chile, CNN, Chile es una de las subsidiarias importantes. No, yo estoy hablando de CNN internacional. Pero CNN... Y ver como, en cierto modo, no nos acudiremos tampoco que nosotros estamos influyendo al resto del mundo. Pero curiosamente se han dado eventos que uno o se han asociado a otro a lo que ha sucedido. Como lo que pasó antes noche en Nueva York. Sí, en Nueva York. Que a raíz de maltrato de policía a negros... A un afroamericano de 15 años. A unos jóvenes, claro, se tomaron el metro. Sí, pero tú sabes... O sea, que ellos no veían... Pero raramente fueron muchos más ordenados porque cuando vieron que estar en el andén era peligroso, salieron del andén, ordenadamente, y se fueron a protectar el escalero. Son norteamericanos. No, no, no. Son niviorquinos. Ese es el tema. El caso más antiguo que yo conozco de evasión masiva en el metro es el metro de Madrid. Que a todo esto... Bueno, los españoles llevan 10 años teniendo este mismo conflicto. Es que, ojo, para la gente que cree que el metro de Santiago era caro, el metro de Madrid sale de 2.400 pesos el tramo más largo. Son 3 euros. Y el tramo más corto son porque te cobran por tramo. Dependiendo de la cantidad de estaciones que tú manejas o viajas, te cobran. Y el tramo más corto es euro y medio. O sea, estamos hablando de 800, 1.200 pesos. Sí, bueno, regalquemos que el evento acá no surge solamente por... No, 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 no. Pero para pasar un poco por lo que ayudó a... Pero ellos también se dio la misma situación. Es que por eso es que... Fue como lo último. Por eso es que en Madrid hay evasión masiva también. Sí. Y hay evasión masiva hace mucho tiempo. De hecho, ellos tienen un nombre para eso que nos volvieron ahora. Tienen un nombre específico para cuando hacen ese evento. Que es una especie de protesta recurrente que tienen en Madrid. Bueno, a mí, por ejemplo, hace unos días atrás me contestó Oscar Jiménez. Para los que no sepan, Oscar Jiménez es un dibujante de nuestra generación. Dibujante español. Él tiene 45, 46 años ahora. Respecto precisamente al conflicto, la situación que se está dando acá en Chile. Y él hacía una referencia a eso también explicando lo que pasa en España. Finalmente ellos también tienen una serie de conflictos más... Profundos. Más localistas que tienen que ver con el hecho de la visión de la nación española con respecto al reino de España en este momento. Pero que básicamente me decía, bueno, ustedes están pasando lo mismo que nosotros. Finalmente son tan parientes, somos tan primos en esto. Que a ustedes les está ocurriendo algo que nosotros ya vivimos a lo mejor hace 40 años. Pero ahora... Tienen que enfrentarlo con calma, mejor. Y listo. Para cerrar un poco, hermano. Sí, vamos a esto. Últimas palabras respecto al cómic. Bueno. ¿A quién se lo recomiendas, por ejemplo? Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera leer. De hecho, se lo recomiendo a gente que no lee cómics. Ya, buen punto. Yo creo que es un buen punto. Súper buen punto. Por supuesto que quieren estar o están enterados, les gustan los temas... No necesariamente actuales. Porque no estamos hablando de algo propio nuestro. Quizás personas que les gusta la crónica, de partida. Cuando uno ve Chernobyl, por ejemplo. Ahí tenemos un trabajo muy parecido a esto. Yo voy a hacer televisión y muchos libros. Entonces, a cualquiera que le guste hacer un repaso de eventos históricos y el estudio de que lo lleva, que lo origina, yo creo que es muy recomendable. Porque además, como dije, el dibujo es amable también. Entonces, no estamos hablando de una obra que se cierra el lector. No es brutal. No hay que ser un aficionado al cómic para poder leerlo. Porque Joe Sacco tiene un lenguaje de cómic bastante pulido, al menos en esta obra. No he leído. Tengo que declarar también que no he leído su obra sobre Bosnia ni el anterior de Palestina. El de Bosnia yo lo queí un poco... Porque son cariños los trabajos de Sacco, así que... El de Bosnia yo lo queí un poco y es bien parecido a este. Pero no creas tanto. Como lo trae Reservoir Books a Chile, en general, cuando llegan ya a segunda edición o tercera, los tienen como baratos. Yo creo que debe estar en manos de mucha gente que quizás no tiene más cómics que esto, o un par de parecidos. Mucha gente lo asociaba con Mouse. No sé si estamos tan en ese punto de vista, porque Mouse es una obra mucho más personal que esta, porque habla de la historia de la familia Spiegelman. Y es que está más ficcionada que esta también. Ya desde el punto de vista de ponerte los ratones y los gatos, estamos hablando de una vuelta mayor a la que hace Yusako acá, que es presentarte lo hecho. Finalmente esto es una obra... Sí, es un ejercicio periodístico. Más que otra cosa. Es un ejercicio periodístico histórico. Está hablando situado en hechos. Pero desde el lenguaje que le escogió. Esta edición es bastante buena. Como mostraba Rodrigo, tiene una sobrecubierta y una tapa que cuando uno se encuentra con un lomo de tela, que tiene los textos puestos, como lo tiene esto. Estamos hablando de una obra cuidada. Es un corte holandés, ¿no? Es un ladrillo de 400 páginas, con su prólogo y su nota del final. Y eso, yo creo que... No sé si es un imprescindible, pero es una muy buena obra que tener en la casa y que nos saque un poco del contexto superhéroeico. A mí con Saco me pasa lo siguiente. Más que sacando el contexto superhéroeico, estamos hablando de una obra que ya es otra década. De una alternativa. Puede ser que tal vez esta no sea la imprescindible. Pero es imprescindible tener algo de Yusako. Yo creo, sí. Yusako es un artista que, bueno, si uno se aprecia como coleccionista del cómic, debería tener alguna obra de Yusako para poder disfrutarla. Y ahora le hice un chincen, Rodrigo. Recordando y homenajeando al individuo. Ya, le toca entonces a mi estimado Bysen. Porque como queremos echar, sale la herida. Claro, muy bien. Traje esto. Me lo repasé. Lo tengo hace años. Es de editorial La Cúpula. Dale. Sí existe todavía en extencia. Se puede encontrar. Se puede encontrar. Y curiosamente es de uno de los autores independientes norteamericanos que más me gusta. Pero que mucha gente no conoce el lado de análisis político que él hace a través de la caricatura. Peter Bake. Toda la gente conoce a Peter Bake por odio. La gente lo conoce. Agregaremos. Odio es una obra de los años 90 en donde cuenta la historia del protagonista de uno de los miembros de la familia Bradley que era una serie que sacaba en chiquita. Sí, de Bradley Bunch. De Bradley Bunch. ¿Ya? Y que él decide... ¿Cómo se llama? El protagonista decide trasladarse a Seattle. En pleno cogeo del Grunge. Entonces él hace un análisis sobre lo que fue la vida del Grunge. Odio incluso iba a tener una adaptación en televisión. En el tiempo en que Keanu Reeves era barato para la televisión norteamericana. Y MTV quería contratar a Keanu Reeves para que saliera. Lo cual Peter Bake en un momento dijo ¿Qué iban a hacer? ¿Pasarle un camión por encima? Ese güey es demasiado lindo para ser el protagonista. No es así. En la época en que Keanu Reeves era héroe de acción juvenil. En la época en que era un actor con nada de talento. Muy guapo. De película juvenil. Punto de quiebre. Punto de quiebre. ¿Punto de quiebre? No, es como más de que sea del 2000 si no recuerdo. ¿Punto de quiebre? ¿Es del año 80 y...? No, del 90. No, del 91. No, del 91 o 92. Porque es previa a Ghost. Sí, es antes de Ghost. Es antes de Ghost. Y fue una de las últimas películas del verano antes que yo sea el instituto. Es posterior a... O sea, es que debe ser del 89 o 90. No, del 91. The Beauty Dancing es del 88. Es 90. Es 90. Ahí lo va a buscar. Máxima velocidad es del 94. Ya, ok, perfecto. Pero punto de quiebre anterior. Punto de quiebre la clásica. Johnny Ola. Breaking Point. Sí, Breaking Point. Que fue cuando estaba en la escuela y el que se volvió en el 90 o 91. De hecho, sí, pues sí, ya se había consagrado Patrick Swice. Patrick Swice había hecho The Beauty Dancing. No sé si Ghost lo hizo después, pero Patrick Swice había hecho The Beauty Dancing. Ghost fue después de The Beauty Dancing. The Beauty Dancing en la ochentera. Y Ghost es del 93. ¿Castai? Y... 94 también. ¿24? Sí. ¿Punto de quiebre? El juego prolífero, güey. No sé si puede ser. Yo me acuerdo que lo conversábamos en el colegio. ¿Pero el colegio? Sí, 94. ¿Internet muy dataiz? Qué raro. Bueno, será. El tema es que... Este muchacho, Peter Bake... Mucha gente no... La que se conoce en el que llama como tal, es del 91. 91. 90. 90, 0, 2. Punto de quiebre, ya. Sí, punto de quiebre en el 91. Ya. El tema es que... Este muchacho, Peter Bake, que es de la ciudad de Seattle, de Washington, pues mucha gente, güey, piensa... Oh, pero Seattle es una ciudad que queda... Bueno, Seattle es una ciudad del estado de Washington, güey. Es parte de... Sí, pero hay que diferenciar que Washington y Washington DC no están en el mismo lugar, sino en costado opuesto. Sí. Y el tema es que estos muchachos... Y de ese significa distrito de Columbia. ¿El distrito cuánto? De Columbia. Perfecto. Por lo tanto, está en Columbia. En Columbia. Por eso es Washington DC, y no Washington State. Dale. El tema es que estos muchachos, este muchacho, empezó a escribir también y a dibujar para distintos diarios. Eso, bueno, en Seattle y también en Washington. Washington Post, de hecho, él empezó a hacer algunas notas con humor. ¿De qué trata esta obra? Que se llama Todo el mundo es imbécil excepto yo y otras grandes, si no me equivoco, y otras grandes divagaciones. Y otras grandes observaciones. Que tiene mucho que conreda social actualmente. Esta obra recopila... Como el subtítulo de Twitter. De Twitter. De imbécil menos yo. Dale. Exactamente, el subtítulo de Twitter. Dale. De cualquiera, todo esto estoy sorprendido. No, yo ya me salí... No, güey, me sorprendieron hace unas semanas. Ah, bien por ti. Bien por ti, me encanta. Yo me salí de todo hace dos semanas. Yo creo que debo haber hueveado demasiado a Alberto Plaza, güey, ese fue el tema, güey. Pero ya. Finalmente, él, entre el año 2000 y el 2010, hace una serie de caricaturas para el día jueves, que es el día generalmente que se hacen los análisis políticos en Estados Unidos, porque dicen que todos los diarios tienen como su orden. El día domingo es como el familiar y después ahí se juntan además como el mercurio, que funciona de la misma manera, que te lleva como varios cuerpos y todo, pero que en especial tienen su día donde se dedican a ciertos análisis. Esta obra te analiza lo que fue el final de la época de, ¿cómo se llama? De Bill Clinton en el fondo en el poder, los demócratas en el poder. El inicio de esta, entre comillas, renovación de los republicanos, los republicanos 2.0, con el líder sin carisma, que de hecho está dibujado ahí, George W. Bush. ¿Ya? O sea, el líder con absoluto carisma, güey, y cero intelectualidad, porque bueno, ese es al revés, perdón. Ese güey tenía un carisma único, único, si de hecho la gente votó por él porque la güey era carismático. Es que era un número simson. Pero... Que además era hijo de su padre también. Sí, a ver, si hijo de George Bush, padre, es tema. Uno de los mejores presidentes que tú estás unido. Claro, pero al que se le ponía la ficha era Jeff Bush, el hijo mayor. Y él fue el gobernador de California, ¿no? No pudo. No pudo. Así tuvo unos problemas, güey. No lo logró. No lo logró en el partido. Ah, ya. En las primarias. Él era el hijo inteligente, brillante y todo, pero no tenía carisma. Este güey sí. Y este güey era el güey flojo, el curso. Hay un buen documental sobre Bush. No me acuerdo de quién es. Ah, de hecho hay una película en donde te hacen la biografía de este tipo que... No recuerdo cómo se llama el actor que hace... Una comedia. No. Hay una comedia. También hay una comedia. Muy buena. Bueno, Will Ferrer en Saturday Night Live siempre lo agarraba al huevo. Básicamente parte desde ahí. Entonces te hacen los análisis con respecto al final de la época de Clinton, el periodo Bush y el inicio de lo que fue la época Obama. Entonces vas viendo el análisis de Norteamérica de los últimos 15 años y la visión que tiene el pueblo norteamericano promedio respecto a esto. Hay historias que te tratan, por ejemplo, el tema de la invasión a Afganistán en respuesta a las Torres Gemelas porque de hecho sale. Es parte de varias notas que salen acá entre mí. Y se hace un análisis a años después de eso. Asociándolo, por ejemplo, al conflicto del Golfo que fue precisamente el que vivió el padre de George W. Bush. Que de hecho mucha gente opina que la intervención de Estados Unidos en Afganistán deriva del hecho de que el papá de Bush en algún momento dijo si quieres ganar una elección haz una guerra. Haz una guerra. Haz una guerra. Bueno, eso y lo interese petroleros de la familia Bush que son bien conocidos. Ellos son los dueños de Costco. Sí, pero ellos son parte de Costco y además son socios de proveedores de combustibles. Son socios de la familia Rockefeller. Pero en el caso específico de Afganistán es mucho más político que económico. Los vínculos que tienen con las familias árabes. Sí, pero en el caso específico de Afganistán porque Afganistán en realidad nunca ha tenido una producción petrolera tan potente. Por lo tanto, económicamente no es tan determinante. que sí lo es. O sea, sigue siendo Afganistán se viene peleando desde el siglo V después de Cristo. Hay dos puntos importantes que acá salen mencionados y que yo recuerdo que hace poco en un documental también alguien más lo mencionó. Acá hacen esa misma mención. Veí que en un momento en voz de uno de los personajes que es un trasunto de Veig porque son distintas historias cortas. él decide establecer el nexo de lo que fueron los 80 con respecto a Afganistán a lo que sucedió después y dice nosotros armamos al que terminó siendo nuestro enemigo. Los ganos eran llamados los Freedom Fighters los luchadores por la libertad. Rambo 3 termina peleando con los kurdos en contra de la invasión rusa. Soviética. Rusia soviética. Recuerda que eran los soviéticos el enemigo. Soviéticos. Ahí dice en homenaje al valiente pueblo de Afganistán y la hueá termina ahora eran kurdos eran kurdos eran kurdos los que peleaban con Guambo. Si es el tema y por otro lado los kurdos precisamente el pueblo que dos años después Saban Hussein decide gasear a vista paciencia de todo el mundo y nadie no hace nada y también se le ha mencionado pero no solamente toma esos puntos habla del de cómo se llama del del medical care que es un tema que comienza comienza en el gobierno de Bill Clinton y que termina estallando durante el gobierno de Bush. Es un problema que se generó desde se dice que desde el gobierno de de cómo se llama de Ronald Reagan que Bush padre logra patearlo olímpicamente para el otro que llegó y una de las razones por las cuales Bush padre también dijo es que yo no voy para una reelección yo estoy demasiado viejo y rico como va a estar pasando lo que está hablando Vicente es uno de los más grandes temas que tiene como falencia el estado norteamericano para el que no sepa el estado norteamericano en Estados Unidos es súper chico tu interacción con el estado norteamericano es casi nula como como persona civil y uno de los problemas que tienen es que no existe un sistema de salud por defecto para cubrir al 100% de la población como si existe en Chile curiosamente en realidad creo que existe en toda Latinoamérica en mayor o menor medida bueno o malo ahí podemos entrar a discutir eso es otro tema pero existe pero existe no existe nada o sea me refiero a que si tú no tienes seguro y no te pagas un seguro tú por las tuyas particular te fregaste o sea es tan malo que miren el modelo chileno como bueno por eso si tú miras lo va a maquiar parte y una de las grandes oposiciones que ha tenido es que se considera que bueno aquí ya estamos en temas muy doctrinarios se considera que es una política socialista entonces como es socialismo no puede ser aplicada en Estados Unidos y ese weón es divertidísimo y acá también te lo plantea y este weón lo dice en un momento a mí me han tratado y Peter P yo he visto otras entrevistas el tipo ha dicho weón me han tratado de zurdo de zurdo así no ni siquiera weón que ya tú eres socialista porque por último que te digan socialista weón es un poquito más de respeto en Estados Unidos dentro de todo al menos te hacían en un punto ya tú eres socialista ya claro que es lo que le hacen a Bernie Sanders weón a Bernie Sanders ya lo han tratado de socialista pero hasta ahí bueno hay un nivel de respeto cuando te tratan de comunista de zurdo o de extrema izquierda es porque ya los weones no tienen nada que dialogar contigo nada sin embargo ellos son capaces de sentarse a la mesa con un weón de extrema derecha algo que también aquí se plantea y que finalmente en todas las discusiones que hemos tenido discusiones gente discusiones en cuanto a que conversamos ya no discusiones que estemos peleando debate político conversamos un montón de política weón y sacamos la conclusión de que Norteamérica es un país de derecha en estricto rigor porque existe la centro derecha y la derecha no existe ninguna weón lo que los gringos creen que izquierda acá con centro los demócratas son las lauchas liberales de hecho ellos son centro derecha a ese weón el partido de ellos son los demócratas la simple insinuación de aquí debería haber un sistema donde el estado cubra algo es como no como se te ocurre de hecho a ver esto le va a parecer muy cómico la razón por la que en Estados Unidos hubiera proliferado tanto es porque como un emprendimiento personal los reclamos de los taxistas los gringos taxistas fueron completamente desoídos no puede porque es como que emprendimiento personal y es un ejemplo como muy chico pero también está este tema que es muy grande que es el tema del cuidado de salud de Estados Unidos que no existe un sistema por defecto y en Estados Unidos de verdad es grave o sea nosotros estamos discutiendo un seguro o sea un sistema de apoyo para enfermedades catastróficas en Estados Unidos no solamente no se menciona eso en esta misma obra te habla sobre el gran problema que terminó teniendo ciudades que estaban estructuradas en torno a la producción como Detroit en el caso de Detroit que Detroit ha quebrado dos veces pero la última no se ha recuperado claro de hecho se ha tenido que intervenir dos veces en Detroit para poder seguir produciendo ¿por qué? porque Norteamérica es tan grande como Estado es un monstruo tan gigantesco que consume todos los productos que ellos generan que ya necesitan la producción del resto y el tema es que en vez de autoproducir como debiese ser un Estado sano los jóvenes van comiéndoselo al lado y además está todo el tema de los derechos dentro de todo uno puede criticar mucho uno puede criticar mucho a Estados Unidos pero Estados Unidos sí tiene cosas buenas uno los derechos laborales en Estados Unidos son muy fuertes muy fuertes muy potentes y hay muy buena cobertura que hace que a su vez la mano de obra sea súper cara entonces los gringos por eso es que el iPod se hace en China porque si tú le pagaras a los trabajadores gringos por hacer el iPod el ejemplo más claro los Simpsons siempre lo han dicho cuando tú contratas o sea cuando ellos tienen que llevar a un contratista a la casa los tipos tienen plata los jóvenes llegan bien vestidos porque tienen dinero si manejan dinero porque le tienen que pagar bien a sus empleados porque el tipo tiene que ganar bien porque para poder construirte algo tiene que ganar bien en Estados Unidos la hora hombre de trabajo de mano de obra es bien pagada no es una el trabajo semi calificado está bien pagado el semi calificado son entre 15 y 25 dólares la hora el trabajo no calificado que es el que hace básicamente el inmigrante legal es el que pasa son 5 a 4 dólares pero cualquier trabajo en cualquier mano o sea en Estados Unidos un carpintero puede vivir bien pero tienes que estar sindicado es curioso eso de Estados Unidos que siendo un país con una fobia al socialismo es donde más robustamente quizás se han desarrollado los sindicatos las políticas socialistas de protección se han desarrollado más a ese lado laboral muy bueno el modo en que ellos tienen también de obtener beneficios de salud por ejemplo como lo muestra Homero Simpson con su plan dental el único modo en que ellos tienen defensa de salud protección de salud es a través de un sindicato es decir tu empleador es quien define tu salud no solo eso los sistemas de pensión en Estados Unidos tampoco tienen un sistema de pensión estatal único unificado en Estados Unidos es un sistema que es muy parecido al de Venezuela por ejemplo que es que o era porque ya era creo yo Estados Unidos suele antiguamente en Venezuela y en Estados Unidos actualmente existe la posibilidad de que tu empresa te asegure la pensión y eso se hace mediante diferentes impresiones que hace la empresa para ti con tu pensión es como un sistema de capitalización pero dentro de la empresa enviarte tu dinero y te lo devuelven ese es el tema claro pero ahí como todo sistema tiene fallas graves porque de repente hay una película hay una película de Michael Caine donde está Michael Caine Morgan Freeman y Kevin Caine me parece que justamente les toca que su sindicato donde ellos están recibiendo la pensión se mueve a Tailandia y por ese movimiento van a dejar de recibir pensión por dos años y es como y que vamos a hacer es que nada porque nos vamos entonces nos va a estar la empresa aquí así que nos vamos a pagar por dos años su pensión que es una cuestión que pasa bueno todo lo todo el sistema de pensión por ejemplo la base original de Red Retired Extremely Dangerous la de Warren Ellis no la de Warren Ellis acláreme la novela que inspiró la película la película también la ven desde otro punto como que la arreglan después es que la película es mucho más Michael Caine retirado no lo original es que ese agente deja de recibir su cheque su pensión su pensión de la CIA y ese weón se molesta porque le quitan la pensión de la CIA y parte weón a batearle el culo al weón que le dio la orden de quitarle la pensión porque casi todos los sistemas de pensión son individuales cada empresa tiene su propio sistema de pensión se unifican empresas y pueden generar el fondo de pensión más grande más gigante pero claro los sistemas de pensión de Estados Unidos son casi individuales ahora voy a ir a dos puntos que son bien importantes dentro de todo lo que dice acá que son más de visión sociocultural son tres en realidad uno se habla sobre el tema de las armas que de hecho es uno de los más importantes que tienen y una de las discusiones que han tenido por 200 años desde que se formó Estados Unidos como tal han tenido esa discusión aunque en un principio se entendía bajo el contexto actual no 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 en los 90 se empieza a cuestionar el tema y la postura actual gringa es aún peor que los 90 en Estados Unidos han extremado tanto la interpretación constitucional que han petrificado la constitución o sea básicamente lo que ellos están diciendo es que no no casi todo el aspecto básicamente lo que ellos están diciendo es que tendría que revirse Washington y Franklin y reescribirte la declaración de dependencia para modificar alguna cuestión para modificar y en este punto en especial sobre todo ¿por qué? porque Estados Unidos es un país con 500 millones de personas bueno creo que eso en sí son 500 millones de personas de esos 500 millones hay una población fluctuante de casi de 10 millones no me quiero carrelear creo que son 10 si chicos si tienen la cifra correcta por favor menciónenlo que son indigentes es decir la mitad más de la mitad de la población chilena vive en las calles en Estados Unidos porcentualmente no es mucho pero numéricamente es enorme numéricamente es enorme y nos vamos encontrando sí pero es que acá viene el tema solamente en Washington de sí hay 2 millones de personas viviendo en las calles y en Nueva York ni qué decir Nueva York ahora bajó un poco el flujo pero en algún momento en la ciudad de Manhattan hubo 2 millones de personas viviendo en las calles y de hecho para los que no no sepan la canción Another Day in Paradise de Phil Collins trata precisamente de ese tema que fue un momento de crisis 5 millones de indigentes entre New York con Manhattan que fue un momento de crisis de los hombres en Estados Unidos que esos finales se volvió tema ese fue uno de los quebres que tuvo Butch padre fue un tema noticioso real fue una cobertura real que hicieron respecto a la situación ya entonces se trata un poco el tema acá y de hecho dentro de esto es que se toma el tema del Medicare porque finalmente ¿cómo cubrimos a la gente que no tiene seguridad social? ¿cómo cubrimos a los norteamericanos que están viviendo en las calles? y a veces estos tipos no tienen identificación o no tienen forma de comprobarlo la mitad de esos son veteranos de guerras de guerras que en Norteamérica se inventó en algún lado y que finalmente te va a tener que encontrar en algún momento una pregunta esto es bueno volviendo todo el mundo es imbécil menos yo ¿es solo sátira política o es sátira social también? sociocultural y política o sea cuando lo que quiero diferenciar es que si critica a sus iguales a estos dos iba a ir porque también critica la visión norteamericana con respecto a la fe ya y por qué lo hace porque siendo Norteamérica un país laico en su carta fundamental establece que es una nación soberana bajo el precepto de Dios y el Estado sin embargo después ahora ojo desde el principio estos mismos dijeron ya pero cualquiera puede practicar la religión que quiera la interpretación que quieran de Dios háganlo por eso es que dentro de todo se puede fluctuar con la fe con las religiones es diferente por ejemplo en estos países sin embargo se hace mención clara a lo que es el círculo cristiano cuyo poder es tan grande que te puede perfectamente censurar cualquier programa no solamente de la televisión pública también de la televisión privada siendo que la libertad en Estados Unidos cuando tú tienes un emprendimiento es que tú puedas hacer lo que tú quieras con tu emprendimiento siempre que no lesione claro no ataques al no sé si sigue siendo igual pero hasta el menos en los 90 yo sabía que una de las palabras baneadas de televisión era Jesús la televisión pública la televisión pública no exactamente baneada sino que se decía que mejor no lo dijeron no era censurado directamente te podían hasta cobrar usar el mal en la palabra de Dios de hecho por eso habían otras definiciones como cuando Homero Simpson pide ayuda a G-Bus lo hacen parte por eso o el oh my gosh también lo pronuncian como los como los galeses que no tienen o Grit Scott que salía por ejemplo en los cómics lo decía presencialmente a eso y te habla de esto el segundo punto que como te digo se habla primero del tema de las armas se habla un poquito sobre esto y sobre el círculo cristiano el segundo punto es bien importante porque te establece que las construcciones comerciales que se nacieron en los años 80 90 dícese los mall eventualmente van a terminar desapareciendo y convirtiéndose en verdaderas en verdaderas estructuras fantasmas cosa que en Estados Unidos ya pasa sí lo que pasa es que nosotros todavía no porque nosotros como somos un país chico relativamente con respecto a ello nosotros podemos vivir con esto los países de Europa que también son relativamente más chicos que este imperio también pueden vivir con esa situación no pero parece lo que nosotros vivimos con la calidad comercial y los caracoles y los caracoles que genera eso genera problemas en donde gente poco a poco empieza a aparecer vagando genera problemas de como se llama seguridad social y nuevamente genera problemas de robo de una serie de conflictos de trata de drogas entonces finalmente te van construyendo el mismo mal que están tratando entre comillas de evitar pero pero a ver la perspectiva de esto es solo crítica o tiene un punto o tiene un punto claro no se nota claramente que él tiene una tendencia política el tema es que Peter Bay te lo plantea de tal manera que puede funcionar desde un punto de vista como hechos hechos eso es un análisis basado en los hechos te dice esto es lo que pasaba esto es lo que es no deja titir con cabeza o sea bueno yo a lo mejor voto demócrata eso no significa que esté contento con ese tipo que está ahí es como cuando votó por Trump dijo preferiría votar por otro sería bueno pero tendría que votar por él y es lo que pasó por ejemplo con Mark Ruffalo Ruffalo es un republicano de toda la vida y el juez llamó a no votar por Trump y el tercer punto el tercer punto es más simple él plantea que la sociedad norteamericana como todo imperio eventualmente todos los imperios entran a una decadencia política porque no tiene una decadencia sociocultural y política porque ya no produces ya no generas ya no hay una necesidad está tan cubierto todo lo que te dan todas tus necesidades básicas que en un principio probablemente buscas crear de ahí vienen los adelantos científicos de ahí vienen los adelantos viene el desarrollo del arte la mitad de los nobeles del mundo son gringos o desarrollan el trabajo en Estados Unidos pero llegan un punto en donde poco a poco te empiezas a modorrar porque dices bueno pero para qué sigo haciendo esto ya se hizo ya se hizo ya está bien lo que está ocurriendo entonces para qué el Estado tiene que estar y el tema es que ahora Norteamérica está en eso y esto viene pasando desde nuevamente desde los 70 hasta la actualidad es poco el tiempo entre comillas que le está pasando y probablemente va a durar unos 50 años más pero que son un imperio en decadencia lo son y de hecho de ahí vienen también todas esas reminiscencias culturales que se generan a finales de los 80 en obras como Give Me Liberty que era el principio de los 90 o la misma que traje ahora y lo voy a comentar que es American Flag entonces es eso es un análisis sobre cómo va estructurándose y decayendo una sociedad mientras la gente se sigue peleando por tener la razón finalmente es eso pregunta ¿a quién se lo recomiendas? ojalá a todo el mundo como no se puede a todo el mundo se los recomiendo a gente que tenga un poquito de ¿cómo se llama? de paciencia y sobre todo criterio histórico que lean historia para poder entenderlo bien no necesitas tener tanto referente una obra como esta tiene dos gracias por un lado está la crítica y la revisión cultural que él hace y por otro lado está el humor es una obra de humor satírico pero para poder entender las dos cosas hay que estar inmerso en cultura norteamericana me imagino entender la sátira sin entender la política norteamericana lo que pasa es que ya a estas alturas del partido yo creo que el que no esté inserto en cultura norteamericana vive en la luna todos los días no hace gente ellos ellos han invadido todos los estamentos culturales de todo el mundo está bien pero yo creo que hay mucho mal entendimiento de lo que ellos mismos nos entregan como información sobre sí a entenderlo de cómo ellos realmente funcionan totalmente de acuerdo y ahí está el tema tú lees estas obras para poder buscar una visión con respecto a cómo ellos funcionan en el fondo este tipo de obras para nosotros nos debería servir como un ejemplo de cómo ellos funcionan de cómo su su visión es respecto al mundo la podemos transpolar a lo nuestro sí y ahí está el punto o sea en nuestro caso a mí mala imagen me aprecia un sujeto tremendamente perspicaz y gracioso pero yo dudo si en España lo podrán entender como lo entendemos nosotros pero si él hiciese ese tipo de humor para los españoles claro para los españoles pero a lo que voy a lograr el tema de mala imagen es muy local perfecto entonces yo puedo llegar a entender la gracia de los dibujos de mala imagen pero quizá el contenido de mala imagen si uno no vive en esta localidad acá viene el tema preciso ellos son el imperio que latinoamérica mira con ojos de pertenecer ellos son la parte que nosotros culturalmente copiamos si bien estoy de acuerdo contigo en nuestra época yo me atrevería a decir que actualmente con los nuevos sistemas de internet y todo eso tú puedes tener una especie de visión mucho más cerrada y no conocer efectivamente la cultura gringa hay muchas referencias que sale en series en películas que en realidad los chicos jóvenes no entienden porque no tienen el contexto nosotros lo sabemos porque pasan por alto claro lo pasan por alto es como que lo ven y es como que ok no lo entendí pero sigamos no es el tema en cambio nosotros si lo entendemos porque venimos con un entendimiento de la cultura gringa más grande porque llevamos más tiempo también y tuvimos más contacto directo con lo que fueron las políticas con lo que hicieron pero pero sí podríamos decirlo como para alguien tendría que ser para nuestra generación no quiero ser ofensivo pero el millennial no pesca mucho lo que es el contexto cultural de alguna pobre pues es saludo a todos los millennials porque viven en un mundo en donde tú puedes elegir que ver y no ver quieres situarlo en una época yo creo que de 25 años hacia arriba ya debiese ser una lectura semi obligatoria si quiere entender lo que nos está pasando una última pregunta ¿es más o menos fácil de conseguir? sí es relativamente fácil la cúpula lo publicó hace unos años y han sacado reediciones yo me atrevió a decir que hasta estas dos obras que ustedes han mencionado probablemente estén por busca libre así que sí y ahí hay ofertas que son medianamente y los otros chicos si tienen la oportunidad de leer Odio leanlo a ojos cerrados salud gracias a ojos cerrados lo que escribió Peter Beggen para para el personaje para los personajes de odio créanme que es eterno y transpolable absolutamente yo voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando ustedes que efectivamente es lo que estoy leyendo bueno no estoy diciendo que ustedes no estén leyendo eso estoy diciendo que yo le estoy leyendo lo que yo voy a hablar ahora es una obra chilena que se llama El Cantar de Vargat que es una cómics autoeditado que compré en la fic se lo compré a la autora que se llama Minaya o más bien ese es su apodo es una es una historia de aventuras mágicas en un mundo en un reino paralelo donde existe la magia y las aventuras y los perros y los perros hay mucha a ver en términos muy simples esto es una mezcla de Dragon Quest con Slayers con referencias claramente a Calos y Dragones a todas las historias de aventuras muy ñoño entonces eso te iba a decir cosas uno hay un montón de referencias a un montón de cosas de hecho me atrevería también que hay Nimona aquí hay un buen toque Nimona en cuanto a la protagonista bebe de las mismas fuentes la protagonista es Leona que ella está buscando Vargat que Vargat es un mago super ultra mega poderoso que está actualmente cayó en decadencia y ella la busca para convertirse en una heroína y salvar al reino de no sé qué porque en realidad el reino el reino no es que esté sufriendo un riesgo en sí mismo pero ella quiere convertirse en la mayor grande heroína del reino y considera que la mejor forma es conseguir a que Vargat la entrene porque Vargat en su momento detuvo a un dragón y salvó al reino en términos muy muy simple en realidad estoy simplificando un kilo el argumento pero es eso sí es eso estoy centrándolo porque a ver me parece que la historia es muy divertida me parece que la historia también al menos en el estilo narrativo comete algunas torpezas en algunos momentos como que se pega tropezones narrativamente hablando pero me gustó el dibujo me gustaron los diálogos me gustó sobre todo la protagonista Leona es muy interesante como concepto como digo está muy inspirada en otros personajes no aquí no hay novedad no hay ninguna novedad pero hay mucha referencia hay mucha hay mucha cosa que tú entiendes que el autor entiende que tú sabes ya entonces cuenta la historia nomás y las referencias no te las hay no te las explica entiende que tú tienes que saber trabaja con estereotipos de personajes sí 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 pero les da un giro todos los personajes tienen un pequeño giro tienen una segunda lectura a mí me gustó está súper divertido es una autoedición se nota sí es una autoedición está editada por ella misma este es el primer tomo este es un web cómic además puedo hacerte un comentario solamente a la vista me recuerda a Slayers por eso yo dije que Slayer Slayer yo diría que es la referencia más directa porque además hay una serie de personajes que tienen mucho que ver con el Slayerismo para los que no sepan Slayer es una serie de anime que nosotros vimos en algún momento que probablemente es una serie que ha generado mucha influencia en todo lo que es la aventura super heroica es una de las mejores series homenaje a los juegos de rol ese es el punto y probablemente debe ser una de las que pero con personajes muy carismáticos muy carismáticos en donde están todos los elementos o sea la maga muy inteligente muy inteligente te encuentras al paladín que es un tarao no sabe nada no tiene puta idea de nada un subgénero de la fantasía heroica así es bueno lo mejor es que hay un príncipe que en realidad tiene como 50 años un bigote es como Carlos lo que menos se imaginan de príncipe yo te diría que Slayer es probablemente la referencia más directa que tiene esta historia a mí como les digo me gustó yo creo que en parte fue por el momento yo creo que me sirvió mucho como evasión estuvo bien bueno de leerlo de hecho sí de hecho sí yo te diría que esto es una de las cosas que tú podrías leer perfectamente en el metro creo que el dibujo en sí mismo está súper bien porque si no estoy mal esta es la primera obra de ella al menos de lo que investigué me parece que esta es la primera obra de ella este es el primer tomo y tiene ciertas torpezas en el estilo narrativo sí el cómic no es perfecto más nada pero está bien ya tiene unas ciertas torpezas en cuanto a que la estructura del guión de repente como que te saltas cosas yo de repente digo a ver si tú no has leído cosas te parecía o no has visto Slayers no hay que entender por qué los personajes acabo de ver un personaje ella no te lo explica ella como que dice sale totalmente arrancado de Slayer por eso te digo yo lo que digo es lo siguiente ella asume que tú leíste o viste Slayer o cosas parecidas que está bien está bien el tema es que claro eso hace que de repente hayan torpezas narrativas o sea me refiero a que me refiero con torpezas narrativas no es que esté malo el guión sino que se pega saltos claro si es la primera obra por tanto es entendible que esos defectos estén tan patentes todas las fallas que tiene esta obra para mi gusto son atribuibles a ser primera obra y eso está bien porque no tiene nada que no sea no tiene ninguna falla mortal el cómic se lee es divertido es entretenido está en un formato de bolsillo estilo manga ya muy estilo manga aunque no es un manga pero tiene mucho estilo manga ella me cayó bien aparte en la fic que conversé con ella un rato ella me cayó bien la minaya y además es un webcomic que está siendo publicado si no estoy mal porque yo le tengo la página web aquí abierto y ella está trabajando yo creo que en su segundo cómic creo que en su segundo tomo y esta es una autoedición completa de hecho si ustedes van a la parte de la imprenta dice impreso por minaya yo creo que de hecho imprimió en la casa de hecho yo creo que casi lo imprimió en la casa yo pienso que el perro debe ser la mascota de ella probablemente probablemente se nota un poco la autoedición porque los cortes no están perfectos pero la encuadernación si está buena la encuadernación está muy buena de hecho lo lleváis ahora a una imprenta digital y te lo hacen en 10 minutos claro pero me refiero a que yo he leído cómics que no están tan bien encuadernadas bueno dentro de la autoedición si le quedó bien bien hechito el libro es el tema esto es autoedición 100% pero está bien bueno no me dolió haberle pagado lo que le pagué considero que he leído cosas que están peor encuadernadas no estoy hablando del tema del guión o del dibujo no estoy hablando simplemente de la materialidad del cómic del objeto cómic claro el objeto cómic está súper bien hecho me gustó el armaje del papel me hubiera gustado un poquito más curioso en algunos momentos porque sobre todo cuando hay mucho color tiene a traslucirse un poco y se empasta también sí así es empastar es que la suma de colores se te vuelve un gris exactamente una mezcla y pasa mucho en las primeras páginas que son más oscuras cuando uno va a las últimas páginas que hay mucha más luminosidad no le pasa eso y queda bastante bien de hecho se ve bastante bien el uso del color de ella en digital probablemente se ve mejor que incluso que impresión es que ese es el gran tema para mi gusto se nota que el comienzo estaba empezando te como que tomando su cuerpo al que me refiero que estaba empezando a hacer el cómic porque hay mucho mejor maneja de la técnica comiquera de la narración gráfica en las últimas páginas de hecho el uso de colores la vinita hay una evolución muy muy clara en la obra es un primer trabajo primer trabajo como tal comienza con ciertos defectos con ciertos elementos con ciertas torpezas que son propias del primer trabajo y lo que les hemos dicho varias veces chicos que de repente nos han preguntado tú hazlo te vas a equivocar si el chiste no está en que no te equivocas el chiste está en cómo recuperas esos errores se tiran de cabeza si tirate nomás te vaya a pegar un costalazo dale te paras y te sacudes y seguís caminando ese es el tema si tu novia te insiste en que no cambia de novia vamos a entrar en esa discusión no sé ya no está su opinión fue anotada en nuestra máquina de escribir invisible bueno a ver lo recomiendo sí pero otra vez esto no es para cualquier comiquero porque como digo como tiene ciertos niveles de entendimiento de que tú tienes que saber haber leído otros cómics yo te diría que es para gente que ya lee otras cosas pero es muy referencial en la historia o solamente porque tú reconoces a los personajes y el esquema yo me atrevería a decir que es porque yo lo reconozco pero como hay torpezas en las partes sobre todo en la primera mitad del guión yo te diría que hay cosas que quedan colgando y es como ah yo sé yo entiendo y tú sabes cómo cerrarlo en tu cabeza claro yo me di cuenta de eso que en un momento ah pero ah ya claro porque me está diciendo eso y fue como ya pero si yo no leí eso entonces no voy a saber para mí que no soy fan de la obra derivada del manga para mí son uno de los problemas de este tipo de obras que suelen ser muy referenciales en cuanto de de dónde toman una cierta plantilla de personaje de carácter y de forma de tratar la historia los mangas son muy fieles son muy ordenados en cuanto a respetar los códigos y el orden que el género les propone claro o sea de hecho yo me atrevería a decir que el manga es uno de los estilos de narrativa gráfica que más encasillado se hace ellos se auto encasillan y les gusta claro ese tema y les cuesta vaya a ser chollo ya así chollo ah pero entonces en chollo no podemos hacer esta cuestión no porque es de otra de otra vertiente entonces y además tienen derivadas de la derivada y a ellos les gusta estar encajonados ahí y no se salen de esos cuadritos y es como que parten definiendo dónde voy a colocarlo en qué categorización va mi obra y ahí voy a ser un chollo de tal característica de todo eso que cuando tú ves a la primera obra que fue definida como Chone el puño de la estrella del norte el puño de la estrella del norte bueno es un espectáculo visual violento cyberpunk que no respeta ninguna ley el creador del puño finalmente lo que quería hacer era una historia sobre un guerrero en el mundo de Mad Max y el mismo tipo lo señala así no tiene ninguna otra cosa no quería que la estructura hagámosla así no bueno es un tipo agarrando esa piña yo creo que esta sobre categorización es un poco la deformación de la entrada del fan al trabajo es que ese es el tema y es lo que pasa por ejemplo con uno de los Chonen más populares que es Dragon Ball en un punto Toriyama lo quiso terminar Dragon Ball terminaba lo terminaba lo terminaba en el ¿cómo se llama? en la saga de Frieza en la saga de Frieza era el final de hecho Son Goku salvaba el universo pero moría y se acababa lo que conocemos en televisión como Dragon Ball Z yo que soy más ignorante siempre pensé que terminaba con el matrimonio terminaba ahí terminaba en ese punto ahí se acababa con Chichi Milk para mí Milk claro el cantidad que terminaba en ese punto ese era el final él lograba vengar también a la raza Saiyajin cerraba ahí punto ese era el final y la cantidad de cartas que le mandaron y la presión que generaron el editor en jefe bueno no solamente el editor que él tenía su editor asociado que era directo sino que el editor en jefe de la Shonen vio por esto lo llevaron a que hiciese una segunda saga que es conocido como un shock temporal de hecho y que es cuando aparece el Trunks del futuro y se saca todas estas cosas como de la manga y se crea un supervillano mucho más poderoso y se crea otras personas entonces finalmente el tipo está tan cansado que cuando llega al final de la saga de Majin Bu el Buen no es capaz de saber cerrarlo y lo pone en el manga porque la historia termina con Son Goku peleando con Uv que es la encarnación del Buu maligno siendo un niño y se lo lleva a entrenar y después sale dibujado con una máscara de gas que siempre se dibujaba así pidiéndole disculpas a los lectores porque ya estaba cansado que no encontraba cómo terminar la serie y que ahí terminara literalmente cuando hizo lo que hizo ahora claro ahora tiene ideas nuevas ahora refresca ahora está en paz con su propia obra pero tuvieron que pasar 20 años para que él pudiese estar tranquilo pero te llegan a un punto de presión que es impresionante bueno a los que quieran saber cómo es que funcionan las editoriales está claramente exagerado pero les recomiendo el manga que es de 20 tomos Bakuman Bakuman trata la historia sobre los mangakas y te muestran la Shonen Jump y te muestran una editorial y te muestran la Shonen Jump porque los gallos empiezan a trabajar en la Shonen Jump son dos chicos que eso es atípico en Japón ahora se reproduce más que haya un guionista y un dibujante originalmente eran autores completos dos chicos de 14 años que deciden convertirse en mangaka que define por qué la narrativa japonesa es más simple también porque una sola persona tiene que hacer todo todo el tiempo es como que te muestran y te muestran que una vez que ellos se consagran que logran trabajar profesionalmente con 16 años 16 y 17 terminando el instituto o sea están en el instituto estos gallos que te les ponen dos o tres asistentes que son en el fondo que hacen los fondos que te pintan los tramados en un momento te muestran que la señora porque uno de los dos amigos se casa y la señora del guionista les pintaba los fondos cuando no alcanzaban y te van mostrando todas esas pero por otro lado te muestran la vida de otros dibujantes y te muestran a uno que es súper raro para Japón que partan los mangakas sobre los 20 años generalmente si no partiste joven es muy difícil que te consagre un hueón de 28 años que por primera vez dibujaba un manga gana el concurso lo empiezan a publicar y el hueón pensaba que él podía dibujar y vivir de eso tranquilamente sin estresarse porque lo que menos quería era trabajar y ese hueón pasa todo todo el manga alegando y escondiéndose y te muestran al editor que va a la casa a buscarlo a tal punto que la segunda vez que lo ayuda el hueón saca una copia de la llave entonces cuando llegaba de repente te decía pero por qué estás entrando pero si yo tengo copia de tu casa yo no te voy a dejar tirarte al suelo ni deprimirte y te muestran todos esos procesos bueno esa historia es muy buena pero como les decía el cantar de Vargat ¿qué se llama? el cantar de Vargat la niña de los sueños del caballero sin ellos como el cantar de los cantares o el cantar del nivel 1 de hecho hay que ir referencias como les decía a todos me gustó me gusta la intención que ella tiene hay falla no son fatales no son mortales es leíble es entretenido es estilo manga es de bolsillo lo puedes leer en el metro no está caro está autoeditado es chileno está bueno Minaya ya está comenzando Minaya ya está comenzando así que no es de Santiago de hecho si en 10 años más hubiese que con los mismos defectos ya sería un problema pero además creo que tiene menos de 30 años pero promete y esto es de la biblioteca de Chileña ¿cierto? que la editorial también publica Juan Vázquez sí como les digo yo hablé con ella ella no es de Santiago para empezar y me gustó creo que es una muy buena primera obra además si ustedes se fijan en la calidad del producto en sí mismo del cómic para hacer una autoedición tan autoedición está buscando entregar el mejor producto posible hay dedicación uno siempre tiene que apreciar eso la cantidad de dedicación que la autora en este caso puso en la obra creo que estamos de acuerdo en que parece que esto lo imprimió ella me refiero a su impresora o sea yo creo que probablemente imprenta digital puede ser pero una barata un papel barato la portada a mí me llamó la atención me llamó la atención el dragón tiene dragones tiene perros la tapa es plastificada así que se cuida sola yo se los recomiendo a cualquiera que le guste más o menos el tema semi manga que haya visto Slayer y le gustó Slayer que esté buscando historias de aventuras fáciles y rápidas o que leyó el señor de los anillos y quiere leerse algo entretenido aquí está a diferencia del señor de los anillos qué feo de tu padre si están en el segundo libro te toca el señor de los anillos entretenido lo que pasa es que no es para una generación que con suerte lee esa hueá es innegable o sea hay gente que no pasa del prólogo el primero con los camadas de una persona que no pasa el prólogo Jason te estamos viendo te estamos mirando sabemos que tú no leíste el señor de los anillos o si no leíste entero claro yo lo resumen yo creo que lo veo en internet en el medio mientras veía video de cosplayer china porque esa es la única hueá bueno yo que lo veo en inglés traje esta obra de Mike Carey y Peter Gross que se llama Dan Ridden ya pero según esto qué tal si la escritora de Harry Potter se me olvidó el nombre J.K. Rowling J.K. Rowling hubiera tenido un hijo y le hubiera puesto Harry Potter ese hijo probablemente odiría a su madre con toda el alma y con derecho y con derecho porque fue una saga tan exitosa de libros de fantasía todo estaría detrás de él algo así como Gungor Frito K. Tekken Gungor también hace ese giro en la novela y en la película los papás de ella el personaje que hace Rosamund Pike en la película tenían una serie de libros basados en ella en la hija y ella tenía 30 años y estaba chata una referencia realmente antigua Christopher Robin Christopher Robin de Pune de Pú él llegó a odiar pero después se reconcilia pero en su momento odió perfectamente porque él era Christopher Robin él se llamaba Christopher Robin el papá el papá lo usó por amor al hijo lo usó el nombre el niño no más que un puñado de gente le diría esta obra cuando llegó a los 15 años un internado británico lo deben haber hueviado hasta Perú entonces odió su referencia hasta que creció y se reconcilió con ella que curiosamente parte de lo que pasa en esta obra sin spoilear mucho donde tenemos a un autor de una obra de fantasía muy al estilo Harry Potter que crea un personaje llamado Tom Taylor que bueno después que se habla un poco de eso hace referencia ahora a un autor de cómics que no tiene nada que ver con esta obra aquí curiosamente casualmente el protagonista de esos cuentos se llama Tom Taylor y el protagonista de nuestra historia también se llama Tom Taylor que es el hijo de este autor que crece odiando un poco de eso acosado por las hordas de ñoños que lo llevan a eventos él se presta también a esto él tiene esa dualidad lo odio pero yo voy viviendo 30 años de mi vida de ser Tom Taylor y se encuentra con no encontramos con esta que es una obra de fantasía que una de las gracias que tiene Dan Ritten lo podríamos traducir como lo no escrito que hace un poco referencia a el mundo de la narración el mundo de la historia desde su punto de vista está muy emparentado con Sandman curiosamente Peter Peter Gross y Mike Carrey empezaron trabajando para Sandman haciendo el spin-off de Lucifer de hecho se nota en el estilo se nota bueno Carrey es novelista claro Carrey es el guionista y es muy amigo se le encargó hacer este spin-off con el que partió con muchos problemas tuvo deserciones de artista y en esto llega a Peter Gross a ayudarlo y lograron afiatarse también sacaron 76 números creo de Lucifer y quedaron tan bien afiatados y Mike Carrey quedó tan agradecido de que llegara a salvarlo Peter Gross que lo intentó sumar a nuevos proyectos que ninguno funcionó por mucho tiempo ellos siguieron camino por separado por un rato hasta que en una comic-con asaltaron a Karen Berger con esta idea de un proyecto que tenían ella se lo aceptó y lo movió a una a una sub línea de Vertigo los pasó con un sub editor para que trabajara con ellos y no me acuerdo el nombre en este momento del editor y que empezarán a generar esta historia esta historia nos lleva a a conocer a este Tom Taylor conflictuado un sujeto quien odia ser quien es odia a su padre porque lo tiene abandonado un poco como la relación de de Shinji y su padre en Evangelion esa relación un poco de odio y de buscar al mismo tiempo la aprobación de tu papá que bueno él no se puede quejar y eso algunos se lo sacan en cara de que está teniendo la vida que tiene que una vida de bastante comodidad gracias a que su padre es un actor un escritor famoso estamos cuando parte la historia partimos con que está la previa de la publicación de la última la que sería la última novela de novela póstuma de Tom Taylor todavía no 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 acaba de dar un spoiler su padre está a punto de publicarlo y empiezan a pasar eventos que hace que Tom se replantee la vida eventos mágicos y de fantasía o sea entra en la magia directamente entra en la magia y la historia la gracia de la magia acá y por eso hablo de que esto vive en el mundo de la historia que es una obra que hace mucha referencia a la literatura universal ya funciona en la literatura universal porque este personaje Tom Taylor es un personaje de ficción literaria y entiende que la magia está dado por el poder que tenemos las personas de contarnos historias parte de lo que nos asuman que es lo que también trata un poco Sandman cuando hablábamos de eso en el sueño donde se genera la historia cuando nos presentan el sueño nos presentan que está poblado por los personajes que la humanidad ha ocupado para contarnos su historia partiendo por los dos personajes primigenios que son Caín y Abel la primera historia la primera historia es una obra que se hace mucho más entretenida a medida que uno puede reconocer la referencia literaria que hace o sea también una obra que se referencia a otras obras por lo tanto por un lado es muy amplia porque bebe de toda o ocupa todo el universo literario mundial para poder desarrollarse pero por otro lado mientras uno no lo puede reconocer no va a entender esa profundidad hace una referencia hace un análisis en el capítulo creo que entre el 10 y el 15 a Moby Dick a como Moby Dick tiene que ser entendido no como el hombre contra la naturaleza sino que la lucha social la que le representa a la ballena es el pueblo no estoy poliando nada acá una de las gracias que tiene de leer esto cuando uno va reconociendo la obra entiende también que hay un análisis de la obra literaria lo que lo hace muy rico y también bastante denso de leer por un lado nos presenta esta historia que es bastante fácil de leer la historia de este Harry Potter hijo del escritor de Harry Potter llamándose Harry Potter y enfrentándose a que la magia existe que es el primer gran descubrimiento que es lo que vemos en el capítulo 1 y como eso va a modificar su vida desde ese punto de vista también me recuerda mucho a Crisis de Identidad de Superman se llama así la obra de Eamon Crisis de Identidad sí pero no sé si está hablando de eso la de Eamon sí la de Story Identidad Secreta Identidad Secreta que es una obra preciosa también de un joven que se llama Clark Kent lo voy a dejar hasta ahí nomás búsquenlo denle una vuelta muy rica muy rica de leer para mí una de las obras fundamentales de mi biblioteca es esta incerta en la línea que hizo en algún momento que se llamaba The Real World Mundo Real es un Olds World es un Olds World pero no yo estoy contiendo hay una de Superman que es The Real World pero es un Olds World que te trata de cierta forma de qué pasaría si en realidad Superman existiese eso es el writer tiene lo mismo que te estás diciendo si Harry Potter existe en el mundo real claro como sería la mezcla de la magia con la realidad con la realidad exactamente y quienes quieren controlar la magia entonces nos habla un poco de los poderes fácticos editoriales lo que entran acá a intentar controlar lo que los escritores hacen las historias que se le cuentan a la humanidad nos muestra entonces que la humanidad ya no es dueña de su tradición literaria de su tradición oral también de los cuentos de la historia sino que está todo pasado por el filtro del editor y de los intereses del editor curiosamente un asunto que hemos visto últimamente con las noticias claro que es una discusión curiosamente es una discusión que no es nueva para nada desde que se publica que ya existe el conflicto de la visión editorial por decirlo de cierta forma nosotros lo veíamos ayer en la entrevista que se le hizo a Yosako salió el tema y que generó un pequeño debate no tanto porque no era un conversatorio y no era el punto tampoco de la entrevista pero si se tocó el tema acerca de la objetividad por ejemplo que es algo que mucho se le pide a veces a los periodistas y que hay mucha gente que dice que simplemente eso no existe claro que por un lado no existe la objetividad porque se le cuestiona a Yosako o se le preguntaba a Yosako si él no era objetivo que es algo que Yosako no busca hacer tampoco y no tiene por qué y entonces se habla de que la objetividad en realidad es lo que busca el editor es una postura del editor para decirte que lo tuyo lo que él te está ofreciendo es objetivo y es cierto en cierto modo ahora de todas maneras como discusión de valor yo creo que es válida la búsqueda de la objetividad sobre todo cuando estamos hablando ahora de de periodismo creo que incluso también de la historia creo que es importante tratar de tener una intención de ser objetivo que nunca se logra porque finalmente todos tenemos postura y tenemos un punto de vista nuestro bobo cultural afecta la forma en que vemos el mundo yo creo que en nuestra época lo que importa más quizás que la búsqueda la objetividad es la transparencia desde donde tú te pones desde donde tú te paras para tener la perspectiva de mundo que tienes entonces para que quienes te lean sepan que tú estás parado a un lado u otro de haber dos lados o desde un punto de vista en particular y que desde ahí estás contando la historia que de hecho es una cuestión que hemos conversado yo por ejemplo sigo a un periodista español que es de derecha no lo hago porque es de derecha sino que lo hago porque me gusta el trabajo que le hace sobre todo en temas históricos pero me gusta también saber que el tipo es de derecha porque ya sé a qué me estoy enfrentando no necesito estar adivinando sabes de antemano qué es lo que estás enfrentando The Network nuevamente de una película que ganó el Oscar en su momento en un año en donde todas las películas eran buenas se enfrentó a Taxi Driver se enfrentó a Rocky en ese momento Rocky 1 la primera la verdad la de verdad The Real Rocky donde había gente pobre se encontró con un montón de películas Badlands también está y The Network gana y mucha gente no entendía por qué The Network gana pero establece un hecho puntual que afecta al resto del tiempo te establece hasta dónde es capaz de llegar el periodismo con tal de obtener la mayor población de gente que te escuche el mensaje y cómo lo manejas y cómo manipulas la información de hecho la película The Network se basa en la disputa entre dos personas que es un periodista y la editora y en la discusión donde el periodista decía no podemos publicar esto y la editora decía sí lo vamos a publicar porque vamos a vender un kilo y él dice pero esto es una discusión periodística muy interesante que es que una vez que yo presento la noticia de una forma dar la vuelta es casi imposible pasa a todo nivel pasa en todos lugares pasa en Chile pasa en Estados Unidos pasa con los medios periodísticos más establecidos con los medios periodísticos menos serios la forma en que tú presentas una vez la noticia una vez que esa forma se inocula en la sociedad variarla o dividirla estableces un punto más que un punto estableces la realidad mediante la declaración sientas la realidad y es muy difícil bajarla está comprobado que creemos lo que queremos creer justamente y cuando nos plantean una realidad por burda y asonante que sea si coincide con nuestros valores y creencias la vamos a aceptar en principio sí por eso es muy difícil poder dialogar con los extremos desde la realidad porque cada uno te va a plantear su propia realidad y se va la va a anteponer a lo que tú le vuelvas a plantear y además tenemos el tema que al final de cuentas como ya dije todo el mundo tiene una visión de una perspectiva incluyendo el mismo periodista que escribió la nota te la escribe desde una perspectiva propia por supuesto y esto es muy gracioso cuando hay gente que dice no es que los periodistas tienen agenda propia la respuesta es sí, obvio es un ser humano pero siempre ha sido así todos tenemos agenda propia lo que pasa es que en el periodismo a ver en la historia a diferencia del periodismo tú te basas en un hecho puntual indistintamente lo que tú sacas después como tesis de eso ya depende de tu visión subjetiva en el periodismo tú ves el hecho y formas una idea claro tú ya te vas con un sesgo que va a ser el que va a enfrentar esta situación puntual yo lo he leído yo leí la obra yo volviendo al cómic fue un acierto que lo haya encontrado justo ahora volviendo al cómic te gusta no te gusta ahora el ganador de Neissner bueno eso es otra cosa estamos hablando de una obra que ha sido altamente premiada primero porque es una obra compleja es una buena obra vértigo está dentro de los canons de lo que uno espera encontrar fueron los mejores canons de vértigo una obra adulta desde el punto de vista de que no cae en tonteras es una obra tonta lo que tampoco quiero decir que es una obra pretenciosa que es un buen punto tiene la pretensión sí y sana pretensión de apoyarse en gigantes literarios para poder transmitirnos las ideas que subyacen detrás de la historia superficial la inicial el periplo casi como el periplo del artista versus los editores lo podríamos dejar en muy simple y liviano así y cómo y cómo llegar y cómo hacer que tu obra sea entendida por la gente por tus lectores asumo que te gusta sí me gusta por lo mismo y bueno porque además está en inglés es otra obra que me he demorado un par de años en leer creo que todavía se sigue publicando eso te iba a preguntar si esto está cerrado no se lo estaba buscando antes de llegar acá y no logré terminar yo lo asocio y qué bueno que apareció esta página acá es una obra muy asociable a Faulas Faulas no cuenta no habla desde el otro lado son las historias las historias contándose historias los personajes de la ficción aquí si bien Tom Taylor tiene esa dualidad es casi lo que lo hace un semidios porque es tanto ser humano como personaje de ficción al ser Tom Taylor el niño mago al ser Tom Taylor el hijo del escritor por otro lado Faulas nos cuenta la historia desde la caperucita roja siendo caperucita roja pero entendida desde la complejidad y profundidad de la historia original del relato oral que originalmente da vida a estas Faulas que no llegan a nosotros como dije también la asociaba a la línea vértigo más clásica de Sandman que es de donde vienen los autores también desde ese punto de vista acerca del arte Peter Gross es un artista eficiente relata bien su arte se deja ver no cae en esto feísmo de repente cuando uno se encuentra en vértigo pero el feísmo era onda de de sea o no como sea no es feo su arte funciona bastante bien trabaja a muchos niveles una obra compleja también porque entre medio recordando un poco Watchmen nos calan las redes sociales una obra que se desarrolla mucho en lo que pasa con la lectoría con como ellos el fanático de Tommy Taylor estaba por un lado pujando porque saliera del nuevo libro después muy interesado en la vida del verdadero Tom Taylor y como la gente y la opinión popular se mueve en un carril paralelo a como se están desarrollando la historia y como todos aprenden que se puede intervenir y manipular un poco esa opinión general por otro lado tiene portadas preciosas esta por una japonesa que no está no viene del mundo del cómic que es una diseñadora gráfica japonesa Yuko Shimizu ella ella misma que como ven trabaja mucho con los blancos con los fluidos con los contrastes fuertes con los contrastes que curiosamente a mí yo lo veía y me hacía reminiscencia a James Jean que es el portavista de fábulas y curiosamente ella en algún momento compartió habitación parece que estudiando con James Jean curiosamente la cohabitación de los artistas genera potencial hay muchos casos que genera eso la obra está cerrada se cerró en junio en enero del 2015 ese fue el último número que es el número 12 de The Unwritten Apocalipsis ya ya no llegó la obra son 71 números ya ya e incluye desde el 31.5 al 31 al 35.5 o sea tiene mucha reminiscencia o sea que tenga 70 números puede significar que han sido publicados 140 números fácilmente son del 1 al 54 los lineales tiene eso tiene que de repente uno se encuentra con el no sé el 35 y aparece después el 35.1 lo que pasa es que él lo hizo con toda la intención de generar más historia y acá viene el detalle porque claro como se supone que es un personaje que está que es parte de una trama literaria que existía también se escribió una ¿cómo se llama? una novela gráfica un hardcover que se llama Apocalipsis no esos son los 12 pero hay un hardcover especial que sacaron ellos también que es como Tom Taylor y el misterio ahí está Tommy Taylor and the sheep that thanked twice ya es un hardcover que salió una historia aparte que te explica en el fondo quién es Tommy Taylor y en efecto como estabas diciendo Mike Carine en una entrevista dijo que estaba basado en Christopher Meinl que es el niño que está detrás de Christopher Robin claro estaba absolutamente basado fue con esa intención para él para Christopher Robin que el apillo que dice bisante fue un drama existencial hasta que tuvo hijos sí pues acá te lo señalan que él sentía que su padre le había robado su infancia sí recién cuando él tuvo hijos y los hijos se tienen tienen cierto nivel de conexión con la historia y pasa ahí que justo es Disney que toma la historia porque Winnie the Pooh es un libro inglés infantil de principios del siglo XX de hecho la mayor parte de la historia se publica antes de la segunda guerra mundial después Disney lo toma y lo convierte en esta serie de cortos del cine de televisión y ahí viene como una renovación de la historia y en esa época ya Christopher Robin ya tenía hijos y ahí es donde él se reconcilia entre comillas con la historia de Winnie the Pooh pero en parte también se reconcilia con la historia de Winnie the Pooh porque se vuelve popular otra vez gracias a Disney y lo empiezan a invitar a Estados Unidos y empiezan a tener ingresos por eso porque él hereda el patrimonio de Winnie the Pooh cuando muere su padre entonces hay todo un tema él hizo publicidad de miel claro sí él hizo publicidad de miel también llegó a hacer publicidad para la miel para cierta miel no si una cosa muy rara bueno finalmente claro yo creo que a Pedro Conejo le hubiera pasado lo mismo con la autora Peter Rabbit a la Beatriz Potter no Beatriz Potter usó su fortuna para compró campos para mantener la zona y lo transformó en una la creadora de Peter Rabbit bueno lo que pasa con ¿cómo se llama? con el creador de Peter Pan también Barry finalmente él entre comillas adopta a los hijos de esta mujer que había conocido que terminó siendo su pareja pero el bueno se separa de la señora con quien nunca tuvo hijos sospechoso de pedofilia la historia de Barry es como distinta porque en el caso de Barry él sufría una condición física él medió un metro cincuenta él era un poquito más especial sí y desarrollaron incluso hay una hay una teoría detrás psiquiátrica respecto al por qué él quedó de ese porte y tenía una visión muy compleja con respecto al mundo él nunca quiso crecer bueno el llamado síndrome de Peter Pan el llamado síndrome de Peter Pan volviendo el cómic volviendo ¿a quién lo recomiendas? al seguidor de línea vértigo yo creo que aquí se encuentra con una obra segura que le puede gustar ¿lectores de Harry Potter? yo creo también yo creo porque si bien a ver yo creo que aquí tenemos una obra mucho más contundente que Harry Potter para hacer con esto que feas tus palabras pero no es algo muy difícil tampoco de lograr estoy dispuesto a discutir no haré comentarios sobre eso estoy dispuesto a discutirlo pero no es el momento se van a encontrar con una obra un poquito más adulta que Harry Potter con una obra compleja por lo tanto también lo recomiendo leerlo con paciencia también son obras que a veces cuesta que no entren en los primeros números cuando uno logra ver un arco y ver para dónde va esto puede entender que que le haga sentido a uno también son de esas obras que se toman su tiempo en explicarte sí tiene números muy densos tiene números que de verdad cuesta leerlo me acuerdo lo de Moby Dick por ejemplo tiene algunos números muy densos que yo me no sé dejaba el cómic un rato y después lo volví a retomar pero cuando vi el arco completo lo entendí una maravilla uno de los mejores yo creo momentos de la obra y también cuando entra no solamente hace referencia a la obra literaria sino a la obra y cómic también cuando en algún momento entra un personaje super heroico y lo vemos como también este personaje super heroico tiene su reflejo en la realidad y lo que y así como para Tommy Taylor eso significó en algún momento un pesar para este personaje super heroico también no fue un don necesariamente para su vida ¿es fácil de conseguir? ¿está en español? es una buena pregunta que Vicente quizás no pueda contestar sí está en español está publicado por SS ¿cómo se llama en castellano? de un reader igual no quisieron traducirlo lo que pasa es que la traducción era lo no escrito o bajo lo escrito en el fondo pero entonces prefirieron no traducirlo era como traducir Sandman ¿pero estará publicado completo? está completo por SS de hecho hay un crossover hay una historia en donde él se encuentra con otro personaje de Vertigo no voy a decir quién es pero que tiene características muy similares a él dale ya entonces a eso lo recomiendas si te gustó está todo bien es para seguidores de línea Vertigo ya perfecto sigamos vamos a la segunda parte ahí mientras Rodri voy a cortar el quequito si quiere no no dale dale nomás corta el queque por lo que sigue a ver lo prometido es deuda yo esto lo había mencionado la semana pasada y lo había mencionado en el primer capítulo que hablamos de Watchmen debido a que en algún momento comentamos que existían antecedentes también a lo que se estaba publicando en esa época en los locos años 80 la edad del plástico American Flag la que yo coloco como la tercera en discordia dentro de las obras que se publicaron en ese momento para hacer el gran cambio de de las obras en sí de la visión que teníamos con respecto a los cómics American Flag es una obra de Howard Jenkins ¿Quién es Howard Jenkins? un autor norteamericano autor norteamericano muy reputado él comenzó trabajando en Marvel es un autor bien curioso lo habíamos mencionado más de alguna vez pero él tiene su carácter es un tipo que también es un activista no solamente político también es un activista social él tiene declaraciones políticas en su obra pero en su vida más simple en su vida en realidad Howard Jenkins es uno de los primeros autores abiertamente bisexual si él se ha casado tres veces le gusta parecimiento le gusta la tontera más allá de que sea bisexual no sí este muchacho es uno de los primeros grandes activistas en los cómics que es abiertamente bisexual parte de la comunidad bisexual por tanto nos encontramos con que él toda su obra buye estos elementos esto se comenzó a publicar en el año 83 en la editorial First Comics First Comics American Flag es bandera americana la bandera americana se empieza a publicar como una sátira una sátira futurista sobre la Norteamérica de los 80 y curiosamente encaja a la perfección con ciertos elementos que vivimos al día de hoy cuando la gente te dice que no sé fue un acierto que en Robocop se pusiese a la televisión como uno de los medios más masivos la información televisiva la visión periodística bueno American Flag lo desarrolla antes de que Miller lo desarrollase en el regreso que va a ir la noche como un elemento narrativo Miller Howard Jenkins lo estipula acá a tal punto que el protagonista que es Ruben Flag apellido de Ruben Bandera era un actor de una serie en donde él hacía de uno de estos rangers Flexo Rangers que eran los guardianes de las ciudades que existían en esta parte de lo que queda de Norteamérica la sociedad humana está viviendo en Marte estamos hablando del año 2031 se supone que están previos 45 años previo al tricentenario y ya están preparándose para el tricentenario de Norteamérica este muchacho dejó de actuar porque lo reemplazaron con un holograma ya en su propio programa el programa siguió y luego reemplazaron con un holograma es una discusión que se tuvo en Estados Unidos hace dos años cuando se publica ¿qué película fue? bueno donde se hablaron sobre los derechos de la imagen reproducida digitalmente en películas bueno Simón creo que fue con una película anterior en Star Wars obviamente se usó pero hubo una película que no me acuerdo cuál es más fácil hay una película que te habla sobre el tema que es Simón que le crean una actriz entre comillas que hace Bobbot que es una actriz digital pero también se había ya hablado con el cuerpo cuando pasó los 10 minutos que grabaron pero hace unos años vino una discusión en Estados Unidos en Hollywood específicamente sobre el derecho de imagen póstumo que es una gran discusión que es como ¿existe el derecho de una empresa de usar el rostro de una persona que ya se murió sin permiso de la familia? ¿sí? ¿no? ¿por qué? que es una discusión legal muy interesante pero que es un temor que tienen los actores norteamericanos de eventualmente ser reemplazados por un CGI y lo peor de todo siempre se ha hecho bromas con respecto a eso bueno aquí no sé me va a aparecer John Wayne hablando sobre Vanitorio ojalá porque no se me dice nada o directamente hablando sobre temas que no habría probado el dueño de la imagen entre comillas bueno en volver al futuro ya pasó o sea cuando aparecen Río y en la ayatola en la ayatola entonces ¿de qué trata? trata Ruben Flag que se convierte en estos Flexo Rangers en Chicago una de las ciudades más importantes de Norteamérica llega siendo un intérprete de estos personajes él es ruso norteamericano es bien interesante esta cuestión porque acá lo que te plantea Jenkins es un mundo en donde que tuvo una distopía en el año no una ucronía sino una distopía porque esto estaba escrito en el año ochenta y tres en el año mil novecientos noventa y seis se produce un accidente atómico en Norteamérica y esa agua genera que gran parte de la población se tenga que ir a Marte a Marte la luna que tiene una capital llamada Gagarin Grado bueno la cantidad de referencias son maravillosas es soviética no cayó la unión soviética gracias a esto gracias a ese accidente no cayó la unión soviética che que le tenía más fe la unión soviética yo creo que le tenía más fe que cualquiera que los mismos rusos y te vas derivando en esta situación es una sátira política si porque porque vemos a Rubén que es un nacido en Marte entre comillas pero es un All American ya finalmente él es hijo de inmigrantes viviendo un sueño que no existe y te lo mandan como policía en esta zona y lo primero que hace es atravesársela al jefe lo primero que pasa la wea es que uno no debe hacer se la atravesa al jefe ¿por qué? porque el jefe se da cuenta que la hija él tiene una hija ve a Rubén y ellos se enganchan químicamente hablando y ellos no se ven se encuentran guapos Rubén es un tipo guapo es un actor que decidió pasar a la ley así que dice este weón a mí no me cajas tú te weón ni te acercas a mi hija y te vas mostrando con una liviandad muy curiosa temas bien potentes que en realidad después te das cuenta que no es un sesgo de liviandad sino que es la vida misma entonces vemos por ejemplo que en algún punto se prohibieron sí está promocionando Black Kiss otra obra de la cual también voy a hablar próximamente del querido Howard Jenkins temas tan tan simples como se prohíben los deportes es ilegal practicar los deportes abiertamente por la situación que se haya generado qué pasa que la gente apuesta en partidos antiguos o en equipos ilegales que la gente apuesta el alcalde de Chicago amigo del jefe de flag o en y amigo este weón tiene un equipo ilegal que practica baloncesto por ejemplo en Brasil en Latinoamérica existe la confederación brasileño Latinoamérica una weón aquí perfectamente podría pasar existe un pan África existe la gran la república popular de Gran Bretania agarrando más huevos con respecto al tema de China y además existe el IRA que el IRA cubre todo el resto te vas encontrando poco a poco con elementos que tienen que ver con la política norteamericana actual y que siempre ha tenido que ver el estado por sobre todo los norteamericanos por sobre todo pero además como ante una situación que se pudo haber solucionado de otra manera ellos deciden pasar revista porque salía más barato pescan sus cosas y se dan a otro lado y arman un huevo en un imperio pero esta ahora es muy ochentera no yo la leí en los 90 no entera yo leí como los primeros 12 números si lo que pasa son 14 casi los primeros 13 números yo en su momento consideré que era muy o sea yo no la he vuelto a leer la leí en esa época me acuerdo de algunas cosas no me acordaba de lo de Marte por ejemplo yo consideraba que era una obra muy 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 ochentera tanto en estética como en planteamiento político yo sentía que los 90 estábamos en otra tecla que esta se quedaba un poco atrás como digo no la he releído ¿cuál es tu opinión al respecto? en general las obras de este tipo me refiero a la visión que tienen no envejecen mal en el caso de Howard Jenkins el trabajo de él envejece también porque él se fija en la esencia del tema y no en los subterfugios de este me explico hay una historia de Batman que se llama Lealtades Oscuras ¿cuánto tiempo llevamos? no sé si la leo Dora no te moramos harto de hecho lo iba a decir al principio pero va a llegar va a salir dale Lealtades Oscuras te muestran la relación entre James Gordon con Bruce Wayne nuevamente pero desde el punto de vista de que ellos guardan un secreto propio y que tienen que reestructurar todo lo que va pasando alrededor en torno a eso ¿cómo se apoya una persona que está en un punto cuestionable en una persona que está en un punto real un policía que quiere justicia mientras un vigilante que se puede ya de partida es ilegal ya en el caso de esto dos tercios de lo mismo vemos un tipo que a través del sexo compensa ciertas falencias emocionales que él tiene a través de la solución de ciertos temas logra romper el esquema de hecho la obra te va básicamente como muy ochentera hasta el punto en que él hereda una estación pirata hay un punto de quiebre que es bien importante acá que es la información sí él usa la información es súper interesante ese es el tema y él hereda porque él descubre un misterio se genera una situación y él hereda una estación de televisión pirata una cadena pirata en este momento sería un streaming pirata un canal youtube pirata de twitch de youtube entonces el dueño anterior le sugiere sigue con lo que yo estoy haciendo que es poner porno antiguo poner cosas en basura y entre medio de esto mete información se contesta antario pero no directo claro y el tipo como que empieza a cuestionarse a través de esto todo lo que está haciendo porque finalmente él por un lado lo primero que cambia es evitar que la señal de un programa súper popular llegue y vuelvan a transmitirse en Chicago ¿por qué? porque ellos todos los días sábados 45 minutos después de que esa hueá del programa se diese Bob Violence se llama y sufrían ataques sufrían ataques de un grupo de motoristas hueón de distintos grupos de motoristas pero siempre sufrían estos mismos ataques y siempre tenían que baterles el trasero siempre tenían que hueón devolverlo y generar esta situación ¿por qué? porque así la gente tenía la sensación de que la ciudad era peligrosa y tenían que hacer caso a la ley el programa les inducía información les metían mensajes subliminales y el hueón se da cuenta porque como viene de Marte la dieta alimenticia de él es diferente entonces como no comía la comida que habitualmente estos hueones comen acá abajo el hueón no tenía los inhibidores para poder darse vueltas es una teoría que ojo el tema de la alimentación manipulada es una teoría ochentera de Estados Unidos que supuestamente les metían químicos que no es una cuestión tan extraña químicos en todo tipo comían para mantener a la población sometida sumisa es una teoría ochentera 100% incluso en televisión me acuerdo si es muy divertido por eso te vas dando cuenta de que poco a poco tiene una doble lectura con respecto a tomar una derivada de la narquimena dice que el alcohol y el cigarro son formas de someter a la población de controlar a la población bueno piensa que uno de los personajes secundarios que de hecho para mí debe ser el personaje secundario más interesante y uno de los pocos gatos hueón que a mí de verdad me huele la cabeza es un gato un gato que habla pregunta a ver como te decía yo considero que era muy ochentera cuando salió pública lo que pasa es que también te puedes extrapolar precisamente los temas si la situación no hubiese derivado en un trasunto de esto quizás estaríamos hablando de que es vieja añeja que no vive en esto una crónica ¿tú consideras que esta es la mayor obra de Cheikin? porque hay mucha gente que postula eso no es la mayor obra de Cheikin hay mucha gente que postula que esta es la gran obra es que lo que pasa es que Cheikin tuvo muchos personajes muchas historias tan buenas que es imposible establecerlo como es que existió esto sin embargo para el género de cómics norteamericano como tal siendo incluso independiente si debiese ser la mayor obra de Howard Cheikin es fácil de conseguir si es relativamente fácil esta es la edición que existe actualmente norma editorial que es en tapadura de norma editorial antiguamente se publicaba en grapas el público norma si 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 ese me parece fue la ley pero es que acá nos encontramos con el Cheikin que era rupturista completo en el fondo también es el punto este es el Cheikin en su salsa entre comillas tiene sexo sin tener sexo tiene sexo estamos hablando de que hay insinuación hay sexualidad muy bien este weón se garcha todo lo que se mueve y obviamente el tipo con un cierto cuidado y te hablan de la situación y todo pero weón abiertamente tiene una pareja tiene una pareja semi establecida pero además hay otras mujeres que estén dentro de su vida yo creo que hay una gracia en Cheikin que es la misma gracia de Moore que ocupa el mismo lenguaje del cómic super heroico para tratar temas más adultos y para darle profundidad lo vemos en el dibujo el dibujo de Cheikin si bien a mi me parece que el tiene un buen dibujo pero mantiene un esquema como que sus personajes masculinos se parecen sus personajes mantienen ser tan normal él trabaja mucho en el canon de hecho vemos en la portada el personaje tiene un cuerpo atlético de canon de superhéroes la misma parada que podría dar el Capitán de América la estética super heroica y para hablarte de hecho lo hizo en cómics de superhéroes él por ejemplo interviene cuando le ofrecieron muchísima plata para que hiciera un número dibujado porque ni siquiera lo escribe él solamente lo dibuja de los nuevos Vengadores con Brian Michael Bendis como Bendis le dice bueno te quiero porque quiero dibujar o sea que dibujes este número de los nuevos Vengadores porque el protagonista es el Capitán de América en Civil War y le explica la idea de Civil War le explica todo lo que y le dijo bueno ya encantado y Juan dibujó ese número no dibujó nada más de los Vengadores él no hizo algo para Daredevil también dibujó Daredevil sí y también en el caso de Daredevil es más específico porque crea una historia en torno al concepto de justicia el concepto de justicia que se da ahí si bien él tiene posturas políticas que imprime en su cómic él no le hace el kit al mainstream y él se mantiene ojo se mantiene el libro en el fondo a Cheikings le tenés que ofrecer buena plata y dejarlo libre pero de más también tienes que darle libertad creativa y el huevo no tiene ningún problema y él lo ha dicho más de alguna vez pero no le hace asco o sea no es como que no yo nunca voy a escribir pero bajo sus términos claro si piensa que él hizo una obra para vértigo pero respetando pero respetando al personaje también él construyó una obra para vértigo una obra para vértigo que en este momento yo no me acuerdo el nombre pero que trata sobre un vendedor de seguros de los años 40 a finales de los 40 que el hueón decide hacerse pasar por muerto y se convierte después en un agente libre que trabaja con la CIA y es una hueá pero totalmente desopilante y está muy bien lograda y así también hizo Twilight con José Luis García López en donde tomó a todos los personajes del universo del futuro lo unificó en una sola historia y te contó la caída de la humanidad y la trascendencia algo que mencionó Vicente a la pasada y que yo creo que ameritaría hasta un programa es hablar de First Comics una editorial independiente en algún momento tuvo un manojo de artistas interesantísimos y temas y títulos temas de todos los distintos tipos el mismo Michael Moore si ahí él autorizó a que lo adaptaran no sé de más pero lo que pasa es que temas de editoriales los cortamos este año porque hicimos demasiado con Marvel con Marvel fue un tour de fuerza fue como ya déjamelo hasta aquí la gente todavía lo disfruta y lo otro que pasó el día viernes ayer yo trabajé en Marin el viernes no fue ayer no, antes de ayer el sábado antes de ayer el viernes trabajé en Marin y bueno llegaron varios clientes y entre esos tres distintos clientes se estaban despidiendo todos estábamos conversando sobre temas hoy estuvo muy bueno el programa de Watchmen estuvo muy bueno también en los programas oye qué placer ver el programa entonces bueno esas cosas también se dan en esto y por eso hay que sacar estas peloritas por eso en el fondo hay que sacar a respirar si hablamos de la evolución de los cómics de los 80 en adelante esto es fundamental claro Chay Kine es un autor que si bien no tiene una continuidad en un título así larga 20 años los títulos que ha tocado y la forma que lo ha tocado son sumamente interesantes y toma todos los temas sin ningún problema de hecho si tú te fijas cuando se menciona nuevamente el cambio de visión cultural de los cómics viene con Alan Moore si te dicen y viene con Frank Miller si pero bueno también viene Howard Jenkins amén ahí está ahí es el punto y después ya si después ya viene Grant Morrison el Gaiman ahí ya se funda la iglesia ya se vuelve un culto esta wea pero ellos tres son fundamentales para entender la evolución del cómic norteamericano además que si desde los 80 en adelante si mal no recuerdo Chay Kine es gringo si es norteamericano 100% norteamericano entonces vale mucho la pena ya y este más norteamericano que Frank Miller y lo chistoso es que este weón es demócrata Miller pasó de ser demócrata a ser un republicano weón extremo este weón no este weón siempre ha fluctuado en el partido demócrata ¿a quién lo recomiendas? nuevamente este especial parece que fue casi de treinta y tantos digámoslo así creo que una persona que esté buscando algo diferente a lo que son cómics de superhéroes normales o a los que son cómics actuales porque tiene mucha sátira tiene mucha sátira que sin embargo se puede extrapolar directamente a lo que estamos viviendo como sociedad en este momento y no solo solamente Chile sino que la humanidad en general estamos buscando irnos a Marte weón porque estamos con la basura hasta las cachas acá esa es la verdad o tirarla a Marte o tirarla a Marte weón a la luna y hacer minería a los satélites porque no queremos ir explotando el planeta que no me parece una mala idea ahí también está Futurama recuerda que estaba Nueva Nueva York y Nueva Nueva York baja y era donde estaban los mutantes y cuando Homero Simpson se hace jefe de limpia y tienen que fundar Springfield 5 kilómetros bueno entonces finalmente esta obra te recuerda todo eso pero aún así sigue siendo fresca el dibujo de Jenkins también y quiero que lo muestres Rodrigo ya lo mostramos ya lo mostramos perfecto el dibujo de Jenkins indistintamente es un dibujo que funciona muy bien para esta época es un dibujo realista es dinámico es dinámico es que eso tiene y si tiene los manerismos de los cómics pero además tiene elementos del noir metidos entre medio es que estamos hablando también de un cómic del 80 o sea tampoco te lo puedes sacar de encima perfecto pero también tiene elementos del cómic noir y el hecho es de que Francisco mira lo dijo bien es dinámico muchos de los cómics y muchos de los autores que hemos hablado Frank Miller en ese aspecto funciona muy bien él es dinámico no es bonito el dibujo de Frank Miller ojo hay un par de historias que vienen aparte que fueron posteriores que las agrega acá y que las dibuja otra gente o hace el labor de guión pero los 14 primeros números de American Flag que son los números de American Flag es Howard Jenkins y es Howard Jenkins en toda su esencia entonces lo dejamos recomendado absolutamente está en norma editorial en norma editorial si tienes desde los 25 años hacia arriba chicos si quieren hacer una leerse una historia una distopía si quieren pasar a otra tecla aquí está claro esto les puede servir e incluso los que leemos superhéroes los que habitualmente también consumimos cómics de superhéroes o de todo nos sirve sirve mucho si quieren hacer una historia también una historia propia contando algún tema sociocultural léanse Howard Jenkins es fundamental lo vamos a dejar hasta acá ya llevamos 2 horas 10 así que ya fue lo hemos hecho hemos hecho el capítulo de esta semana el que estamos leyendo esperemos que le haya gustado le quiero dar las gracias a mi hermano a quien se sacrificó para venir un domingo en la mañana después de haberme acostado a las 4 y media no sé ahora no eres el primero que lo hace te lo diré porque aquí el ser humano presente no pero siempre un agrado estar al otro lado del parlante muchas gracias estimado gracias Vicente como siempre gracias a ti gracias a ustedes saludos a Chinsen que estuvo de cumpleaños Chinsen estuvo de cumpleaños mandenle saludos a Chinsen Gumi a Chinsen Gumi si le van a hacer una tarjeta virtual tarjeta con bigote recuerden siempre con bigote para Chinsen cuídense mucho nos estamos viendo resistemos chau